El público que nos acompaña, se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 14 de julio del 2016. En primer lugar, vamos a guardar un minuto de silencio por la muerte de Frank Caldera. Gracias. 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 Se aprueba. Se aprueba. Nueve dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación Interior, Economía, Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, de acuerdo, marco sobre subvenciones a asociaciones de vecinos de la ciudad de Linares de ayuda al desarrollo del movimiento asociativo vecinal 2016-2019. Gracias. El asunto fue determinado en comisión de 27 de junio de 2016 y es, bueno, pues aprobar ese convenio regulador que tienen que luego suscribir todas las asociaciones de vecinos incluidas en el movimiento asociativo para tahun 17-19. ¿Se abrencione? ¿Se aprueba? 10. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre nueva aprobación provisional del plan de sectorización en el área SUM en el R6. La propuesta dice así. El 1 y 3 de abril de 2014 se requirió a través de la Secretaría a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística a efectos de emitir el informe correspondiente a la aprobación inicial del plan de sectorización. Visto el informe de la Gerencia Provincial de Aguas también con sentido favorable, consta también el informe previo de evaluación ambiental de 10 de marzo de 2015, también con carácter variable con acondicionamiento incluido en el propio informe. El de incidencia territorial se emitió el 26 de febrero de 2015, visto que por parte del equipo redactor de la adaptación del PGO se tuvo que llevar a cabo una corrección de errores del propio plan general, que fueron aprobados también en sesión plenaria, del día 20 de octubre del 2015, inscrito actualmente en el registro municipal de instrumento de paramiento. Visto que con fecha 19 de junio de 2015 fue presentada la entidad promotora el plan de sectorización con las deficiencias que se habían indicado en los diversos informes. Visto que el 16 de septiembre del 2015 ha tenido que emitir un informe de unidad técnica de arquitectura en el que se pone el manifiesto de los que supervisada la documentación se estima que la misma ha sido cumplimiento con la exigencia de los referidos informes sectoriales. Visto que el 16 de octubre del 2015 ha sido emitido un informe rural en el medioambiente y caminos rurales, que se indica la existencia de un camino rural. Visto el informe emitido también por esta Secretaría, que es perceptivo, el 16 de octubre del 2015. Visto igualmente el informe del 10 de diciembre del 2015 por la delegación de la Secretaría de Consejería de Medio Ambiente. Sobre el informe también que se indica que a vista de análisis y comprobación efectuada sobre el nuevo proyecto se entiende verificada la susanación de las deficiencias anteriormente indicadas en los informes precedentes. Bastante extenso. Visto que el 13 de enero del 12 de febrero del 2016 fue presentada por el promotor de documentación para susanar nuevamente la incidencia que se habían indicado en los informes sectoriales. Visto que Endesa también emite el 17 de marzo del 2006 su informe de viabilidad al proyecto para el suministro eléctrico, incluido ya en el documento, con carácter viable, pues se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. A aprobar de nuevo provisionalmente el plan de sectorización del área del sub-R6 del vigente Plan General de Ordenación Urbana, integrado por el documento urbanístico fechado en junio del 2016, y la declaración ambiental estratégica emitida que tiene por objeto incorporar al proceso urbanizado de los terrenos incluidos en el ámbito del área mediante el cambio de categoría de suelo urbanizable no sectorizado o suelo urbanizado ordenado, innovando el pegó y completando la ordenación establecida por el BID. En el área SU del suelo urbano no sectorizado R6 se localiza al sur del núcleo urbano y es colindante con el sur urbano consolidado por sus lados norte y este, y linda con las vías de la ronda Cinturón Sur por el sur y los terrenos calificados como sistema general de equipamiento por el este, tiene una superficie de 32.319 metros cuadrados. 3. Remitir a organismos autonómicos competentes los ejemplares debidamente diligenciados al objeto de verificar los informes sectoriales emitidos. Una vez emitido el informe citado al apartado anterior, eleve el expediente al órgano competente para su aprobación definitiva. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 11. Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Festejo sobre la aprobación del proyecto de creación de Escuelas de Música Modernas. Señor secretario. Visto el proyecto de creación de la Escuela Municipal Moderna de Linares como acuerdo de colaboración entre el intervento de Linares y la Asociación de Música Profesionales de España, AMPE, con el objeto de impartir la enseñanza de música moderna en las especialidades determinadas por la Ley Orgánica de Educación vigente y las propias competencias de la Consejería de Educación, la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Festejo propone al Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el proyecto de creación de la Escuela Municipal Moderna con el fin de gestionar y evaluar la prioridad de la misma, y la puesta en marcha en un centro educativo de estas características. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? de reconocimiento extrajudicial de crédito de la certificación final de obra para el desarrollo de un corredor de comunicación entre la zona urbana y el centro de la ciudad. Señor secretario. Sí, bueno, es una proposición de la Concejalía que va relacionada a una modificación que ya se aprobó anteriormente en pleno, pero hay que considerar su reconocimiento. Visto que con fecha 5 de junio de 2015 fue emitida por la dirección de obra un certificado final de obra de vinada con trato mixto de desarrollo y corredor de comunicación entre la zona urbana y centro de ciudad de Vinares. Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 500, con cargo al crédito de estado de gasto de cada presupuesto, solo puedan encontrarse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras y servicios de más prestaciones y gastos que se realicen en año natural. Considerando que el artículo 27.4 de la vigente base de ejecución respecto al procedimiento de órgano competente para la aprobación del cliente de reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina el procedimiento a seguir y la competencia corresponde al ayuntamiento pleno. Se propone, por tanto, incluir también su ratificación de una urgencia, puesto que es proposición, y no ha sido instaminada. Y, segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de las obligaciones derivadas de gastos de la certificación final de obra para el desarrollo de un corredor de comunicación entre la zona urbana y centro de ciudad por el importe que se vio de 356.454,61 euros, mediante certificación final de obra de 5 de junio de 2015, con fecha en el registro que sea de factura 27 de agosto de 2015 y factura de fecha 16 de julio de 2018. ¿Te reacciones? Señora Robles. Aconcejala y al público que nos acompaña hoy y a los medios de comunicación. Gracias, señor alcalde. Bueno, solamente quería manifestar y aclarar también mi posición que, en este caso, en este reconocimiento extrajudicial de crédito, voy a votar a favor, porque consideramos que la… cuando digo consideramos me refiero a Izquierda Unida, a la posición de política de Izquierda Unida en estos asuntos, que consideramos que es una obra de importancia para Linares, que beneficia, y por esta razón lo voy a votar a favor, pero quiero reiterar que no estamos de acuerdo, como he dicho otras veces, con el procedimiento, porque existen otras maneras, mediante modificación de crédito, dentro del plazo del año en el que se hace el gasto o en el que se compromete el gasto. Nos parece que no es la forma, si estamos de acuerdo con el fondo, con el gasto de la obra, pero quiero seguir reiterándolo, porque así es la posición y creo que es mi obligación explicar, porque en un caso voté en contra, en otro caso me actuve y hoy voy a votar a favor. Muchas gracias. Bueno, 13, moción del Grupo Municipal del Partido Popular para el control y seguimiento de las mociones sometidas a consideración de los plenos del Ayuntamiento de Linares. Señor alcalde, por una cuestión de orden. Señor secretario, ¿esta moción se puede debatir hoy en este pleno? Bueno, esta moción, al tratarse, sí, lo que se trata es, y así parece que seduce, no, 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 tendrá que, creo conveniente que exponer el proponente, pero si lo que es aprobar una modificación del reglamento orgánico, el informe del secretario es preceptivo. Por lo tanto, en base al rojo solicitaría a la presidencia que este secretario pueda emitir ese informe preceptivo. Sí, lo que se trata es aprobar y modificar el reglamento orgánico. ¿Los señores proponentes tienen algo que decir? Que se retire, que se retire, que se vote. Queda, por lo tanto, sobre la mesa hasta que lo vean con la secretaría, ¿de acuerdo? Punto número 14, moción del Grupo Municipal del Partido Popular de implantación del centro comarcal de empleo en Linares. Esta intervención que el señor secretario recoja literalmente, la exposición que en ella hacemos el Partido Popular, pero sí que quiero, independientemente de que luego en el acta conste de forma íntegra la exposición de motivos, quiero hacer una aclaración. Y son las siguientes. En el año 2005, la Junta de Andalucía manifestó la intención clara, nítida, de que en esta ciudad, en Linares, se construyera un centro comarcal de empleo, básicamente atendiendo a una gran demanda comercial, perdón, comarcal y vinculada sobre todo a la situación que estaba padeciendo esta ciudad vinculada con el empleo. El consejero de entonces, de la Consejería de Empleo, manifestó la idoneidad de hacerlo en esta ciudad y ofreció al ayuntamiento un convenio que tardó algunos años en materializarse, concretamente en el 2007, por el que se le ofreció la posibilidad de rehabilitar la estación de Jaén, José Jaén-Almería, que como ya sabemos y conocemos todas las personas que estamos aquí, está totalmente rehabilitadas. Nada que alegar al respecto. Sí que es verdad que en este convenio la Consejería ofrecía la posibilidad de hacer un edificio anexo, o sea, detrás de la estación, pues con la idea de dar cobertura y visibilidad a todas las instituciones, a todos los organismos que desde entonces estaban implantados en la ciudad de forma dispensa, vinculado al empleo, al ayudar a los desempleados en toda la ruta y la trayectoria posible a la hora no solo de formarse, sino también de informarse. En aquella época era el Servicio Andaluz de Empleo, la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Tecnológico y los servicios de orientación laboral. Es verdad que en esta consejería ha llovido mucho desde entonces y todos sabemos en los casos desagradables en los que está inmerso, pero también no es menos cierto que actualmente en este semestre la comunidad autónoma de Andalucía tiene el privilegio y el honor de asumir la coordinación de las comunidades autónomas en el Consejo de Empleo y Política Social de la Unión Europea en este semestre. Por eso es por lo que les planteo al resto de concejales y al equipo de gobierno que dado que confluyen unas circunstancias favorables para Andalucía, en las que al parecer entendemos el Grupo Popular que no ha habido ninguna manifestación por parte de este Pleno a la hora de instar a la Consejería de Empleo para decirles que sí queremos ese centro de empleo, que lo consideramos necesario, oportuno, conveniente en Linares, puesto que la consejería en un escrito que les he traído y les pongo a disposición de todos ustedes, concretamente a mí, en el año 2014 manifiesta su clara intención de seguir implantando el Centro Comercial de Empleo en Linares, que el expediente sigue abierto, que al parecer y si no ahora en la intervención del equipo de gobierno, que me corrija si me equivoco, el equipo de gobierno le concede la cesión del edificio para 30 años a la Consejería de Empleo, que de hecho es la titular de este inmueble. Y puesto que desde este grupo municipal no tenemos ningún inconveniente, que si no ha de ser en la estación de Almería, pueda ser en cualquier otro lugar donde se puedan aglutinar todos estos servicios que tanto reclama esta ciudad, que tanto necesita, que vendrían a favorecer, a prestar los servicios de forma integral e integrada, donde los desempleados pudieran acceder a toda la formación y la información conveniente y oportuna. La moción es solo una declaración de intenciones, de mostrar unanimidad para instar a la Consejería en esta ocasión de Empleo, Industria y Comercio para que abramos estos nuevos lazos de comunicación para ver si podemos seguir contando con la aprobación y el respaldo de esta Consejería para implantar este servicio en Linares. La literalidad de la moción la conoce en todos ustedes. Se ha hecho un desglose de cuáles han sido los pasos, las vicisitudes por las que ha pasado este centro y desde este grupo mostrar la preocupación ante la posibilidad de que esto quede como tantas cosas de la Junta de Andalucía en los cajones del olvido. No por nada, sino por falta de ímpetu, por falta de ganas de impulsarlas desde este ayuntamiento. Una de las líneas directrices de la Comunidad Europea vinculadas a este nuevo semestre son precisamente la inserción de los jóvenes. Creo que nuestra ciudad demanda de nosotros, los responsables públicos, que hagamos constantemente y continuamente pasos a favor de ellos para que en la medida de nuestras posibilidades, que son las que son, la ciudad tiene las oportunidades que tiene, pues podamos y al menos evitamos que algunos de ellos se tengan que marchar de nuestra ciudad, pues nos daremos por satisfecho. Nada más. La parte propositiva, que es la que de verdad es la que se somete a votación, la leo literalmente, dice, instar a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para la implantación del Centro Comarcal de Empleo en la ciudad de Linares, tal y como estaba previsto y que así fue ratificado por la consejería competente en el año 2014, hace un año y medio. Y nada más, por mi parte nada más, escucharle su intervención. Muchas gracias. ¿Y intervenciones? En primer lugar me gustaría que aclarara un par de conceptos. En primer lugar, bueno, ya existen instalaciones del gobierno andaluz en esta materia en Linares, entonces a mí me gustaría saber si esta moción va dirigida a conseguir que un tema, digamos, de cambio de espacios, de que todo se converja a un mismo lugar o viene a traer algo más que no existe en Linares. Entonces, si eso lo puede desarrollar un poco más desde mi posición, se lo agradecería. Y luego, en segundo lugar, si fuera solamente un tema de espacios, pues bueno, no sé, carecería de la importancia que yo creo que esto tiene. Insisto en que yo creo que hay servicios de empleo de la Junta de Andalucía. Yo no lo sé decir si esta moción va a ampliarlo, si hay un compromiso de ampliarlo más todavía. Si así fuera yo no tengo ningún inconveniente, pero si es una cuestión de espacios, yo no lo considero una prioridad el aglutinamiento de las oficinas. Muchas gracias. Señor, por ciudadano, señor Salvador Herbal. Señor Herbal. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, en primer lugar, a todos los asistentes. Muy brevemente, nosotros entendemos esta moción como desarrollar un poco los servicios de empleo que existen en la ciudad y centralizar de alguna manera los servicios del SAE a nivel comarcal. En ese sentido, nosotros no tenemos ningún problema. Además, entendemos que es un compromiso que ya adquirió la Junta en su momento, dentro de la larga lista de compromisos hasta ahora incumplidos, a día de hoy. Y, por tanto, deben cumplirlo. Entendemos que deben cumplirlo. Si el problema es un sitio de espacio físico, yo creo que en esta ciudad hay sitios. Si no en la estación de Almería, hay otro edificio donde se puede hacer. En cualquier caso, nosotros lo entendemos así y, por tanto, nuestro voto será favorable. Los partidarios de dictar a otras administraciones a cumplir con sus compromisos con Linares o con los acuerdos firmados en todos los ámbitos. Desde ese punto de vista, claro, no tenemos que poner ninguna pega. Ahora bien, yo sé algunas consideraciones y, entrándolo un poco en lo que decía el señor Bridecilo, si realmente el centro comarcal de empleo, porque lo que se proponía era también un cambio de ubicación, etc., a la estación de Almería, que efectivamente no cumple las condiciones, no de habitabilidad, pero sí de espacio, y si realmente este centro comarcal de empleo supone algo más y mejor para Linares o simplemente de lo que se trata es poder venir un poco aquí a criticar a la Junta de Andalucía y a sacar un poco de relleno político. Ya que ustedes están tan preocupados por el empleo y siempre lo sacan a colación en este pleno, pues aprovecho, señora Isai, ya que ya le felicito en su momento de nuevo estar representando a la provincia de Jaén en el Congreso de los Diputados, pues para que el próximo Gobierno sea de el color que sea, pero fundamentalmente sea de su propio color político, porque realmente se preocupe de crear las condiciones para que en España haya mayor, mejor empleo, que deroguen las reformas laborales que han hecho que en España se disparase el paro en los últimos años mientras gobernamos el señor Rajoy y quizás cada vez sea menos necesario que se vayan creando este tipo de centros de formación o de centros de comarcales de empleo en Andalucía. Muchas gracias. Es una tremenda confusión en lo que aquí se está exponiendo, porque lo que se está diciendo es confundir el servicio con el edificio. El servicio está completo y ahora lo voy a desgranar, todo lo que hay en Linares y además eso ya hace bastante tiempo que tenemos tanto un área territorial de empleo, un centro de empleo, una oficina SAE, o sea, para el resto de corporativos decirle que ese centro no significa más personal, que haberlo haylo. Hay 26 personas, es una de las oficinas más grandes después de Jaén y por tanto no se trata de ampliación de personal. La propia orden 2 de octubre de 2008 divide a la provincia en cuatro áreas territoriales de empleo y seis centros de empleo. Desde el área territorial de empleo de Linares se coordina el centro de empleo de Linares, es decir, no solamente somos centro de empleo, sino que estamos en la cabecera del área territorial de empleo. Y además del centro de Linares, también se coordina desde aquí el centro de empleo de Andújar. Por tanto, Linares ya es área territorial de empleo, es centro de empleo y oficina SAE. En Linares está el director que coordina el área territorial de empleo noroeste. Hay orientadores, laborales permanentes y agentes de empresa. Se prestan también los servicios del SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En total, como he dicho, 26 personas. Es el segundo centro más importante de la provincia. Por decirle qué abarca y en qué somos cabecera en materia de empleo, decir que depende del área territorial de empleo noreste, el centro de empleo de Andújar, el centro de empleo de Linares, la oficina de empleo de Bailén, la oficina de empleo de La Carolina, la oficina de empleo de Menjíbar y la oficina de empleo de Porcuna. Por tanto, no podemos aspirar en la estructura creada al efecto por la Junta de Andalucía a tener más efectivos. Los tenemos todos. ¿Dónde creía yo que iba esta moción y estaba convencida de ello? Que estaba hablando de continente y no de contenido. Se hizo un convenio por parte de este ayuntamiento con la Consejería de Empleo en su momento y entonces se consiguió un objetivo doble. Fue un buen convenio, se dieron 1.265.000 euros y con eso cubríamos la demanda de los vecinos de la estación de Almería. También se cubría esa necesidad que tiene un municipio y un ayuntamiento de conservar su patrimonio. Ello permitió rehabilitar la estación de Almería. Fuimos nosotros los que dijimos que sea este edificio, yo creo que con acierto, un edificio simbólico para Linares. ¿Qué ocurre? Que ese edificio no podía albergar a 26 personas. Entonces, hay un compromiso de la Junta, que está en la planificación ya de 2017, para hacer un edificio anexo, un edificio que cuesta en torno y que está el proyecto hecho en torno a 500.000 euros. Por tanto, creo que hasta ahora lo que hemos vivido con esto, si tenemos el servicio completo, tenemos el personal, lo que hemos vivido son ventajas desde el punto de vista del patrimonio, son ventajas desde el punto de vista del ayuntamiento, que nos estamos ahorrando un dinero teniendo allí urbanismo, mientras que la obra del ayuntamiento se finaliza. Y si ahora vamos a tener ese edificio anexo que va a permitir ya unificar todos los servicios, pues mejor que mejor. Entonces, aclarar eso, insistir en eso y que lo importante, siendo este edificio anexo importante, sin duda que todos los servicios estén juntos, coordinados, nos beneficia a todos y está muy bien. Pero hay otras cosas que son más importantes. Apuntaba el señor Sebastián, apuntaba algo en ese sentido, ¿no? Decía, hay cosas que son más interesantes. Y, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho en este pleno, que tenemos que trabajar, cuando hablamos de empleo, que siendo los profesionales vitales, fundamentales, pero que tenemos que arribar el hombro a todos. Y yo siempre os pongo el ejemplo del ayuntamiento, de cómo está trabajando por ese ecosistema de tecnología, de unir el campo científico-tecnológico, de asociarlo a CTMED, de asociarlo a las patentes de investigación, con la Cámara de Comercio, o sea, generar un nuevo modelo. Eso es importante. Es importante también esas ayudas, que también las he relatado aquí en este pleno, de la Diputación para empresas que vengan, que generen 20 o más puestos de trabajo y se les pague hasta el 35%. Pero falta una pata, señora Isaac, y se la digo siempre, la pata que falta es que el Gobierno de España meta el hombro en esta tarea. Y hay promesas de traer empresas a Linares. Y usted misma, y es verdad que llevamos un año de mandato, dijo usted, 3.000 puestos de trabajo, una hoja de ruta, tres o dos, me da igual, una hoja de ruta. Yo con dos me conformo, y además le iba a aplaudir. Si ustedes traen empresas y creamos 2.000 puestos de trabajo, yo seré la primera que salga a decirle que qué bien lo están haciendo. Pero hay que traer esas empresas. Y me pueden decir ustedes, ¿el Gobierno trae empresas? Y yo le digo sí, sí trae empresas. Porque cuando viene una multinacional o viene cualquier empresa, lo primero que hace entrevistarse es con el Ministerio para ver la posible ubicación. Y le digo más, incluso algunas empresas en Jaén, si recuerdan el Activa Jaén, atento, es una empresa que se instaló en Jaén y algunos de ustedes la conocen muy bien. Entonces, vamos a mostrar la voluntad, vamos a dejarnos de fuego de artificio, vamos a dejarnos de vender humo, porque la gente de Linares está cansada de humo. Y cansada, cuando demos un paso, que sea con paso firme. Y entonces tenemos que tener ese compromiso y esa responsabilidad. Y no confundir y no generar historias que no son reales. ¿Que queremos un edificio en eso? Muy bien. ¿Esa es la prioridad para Linares? Seguro que no. Que si viene, estupendo, pero vamos a centrar el debate y vamos a decir cosas que realmente la gente que nos escucha, pues que entienda que estamos trabajando por Linares. Muchas gracias. ¿Intonaciones? El señor Briss, efectivamente, se trata en primer lugar de que pudieran conocer todos los servicios para empleo para que el ciudadano que manda los servicios no tenga que andar de un punto a otro de la ciudad, porque así era como se expresó la operatividad de este centro en su momento, que, como dije al principio, ha tardado 11 años en parecerse visualizarse. La clara intención de esta moción era esto, señora Parra. Le agradezco el tono, la información que nos ha dado. Yo, sabe usted que esta portavoz, todo mi grupo, remaremos en la medida de nuestras posibilidades siempre a favor de la consecución del empleo, pero era precisamente refrescar que en este pleno se hablara de aquel compromiso que en el año 2005 se adquirió con esta ciudad, como era la de ampliar estas instalaciones para ofrecer el servicio integral. Es simple y llanamente eso. Es una aspiración que en Linares tiene muchísimas deficiencias y carencias. Claro, ¿que intentaremos abordarlas cuando podamos, como podamos y en la manera que podamos? Naturalmente. ¿Que instaremos a todos los gobiernos y traeremos todo lo que sea necesario? Naturalmente, que lo intentaremos, pero esperemos no tardar, espero yo no tardar como esta iniciativa 11 años en conseguir algo. ¿Que el Gobierno central está apoyando por esta ciudad, por esta comarca? Evidentemente, o sea, usted que recientemente las subvenciones de Minetur del año pasado concedía 4 millones, casi un 20% de todo el montante económico precisamente a esta ciudad, a Meca Control y a Castulo Tecnologín. ¿Que podemos hacer mal? Seguramente. ¿Que la reforma laboral, señor Martínez, ha contribuido a perder peso? Pues le niego puestos de trabajo, le niego la mayor, mientras que antes de la reforma laboral se perdían al día 1.500 puestos de trabajo casi, con ánimo de ser rigurosa, casi 1.400 y pico puestos de trabajo. En la actualidad se están creando más de 1.500 puestos de trabajo diariamente y de hecho estamos saliendo de una situación calamitosa en la que otras políticas nos situaron. Esta moción, señora Parra, viene a contribuir, a mejorar lo que tenemos, a aspirar a mejorar lo que tenemos, que sobre todo quería incidir en que este ámbito comarcal, usted ha explicado que tiene esas atribuciones de carácter no solo comarcal, sino, me ha dicho usted, poco más o menos que provincial, cosa de la que yo me alegro, pero que los ciudadanos no tienen esta percepción. Bueno, el peregrinaje de un joven o de una persona que demanda empleo por esta ciudad para conseguir recabar la información que necesita, las prestaciones que desde las distintas administraciones se le ofrecen, los recursos a los que tiene derecho, como le decía antes, un peregrinaje cuando sí tenemos la promesa expresa de la Junta de Andalucía que nos ofrecía la posibilidad de aspirar a que esto fuera en un solo centro, ¿qué problema hay en reconocer esto? Usted ya ha dicho, y yo también lo tengo por escrito del consejero, en el año 2014, que esa intención sigue viva, está abierta y tenemos derecho a reclamarla, pues nada, reclamémosla, si es posible por unanimidad de todo este pleno, en buena ley y que esos servicios estén, como decía el señor Briz, aglutinados, juntos y a la vez podamos ofrecer más, señor Briz, porque actualmente la Unión Europea casi todas las derivaciones, casi todas las directivas que se están legislando van vinculadas precisamente a eso, al empleo, sobre todo juvenil y después también de mayores de 45 años. Si podemos pillar, permítame la expresión, algo sobre la marcha, pues bienvenido sea verdad. Y si tenemos un centro que trabaja coordinado a ser posible en el mismo edificio con las últimas tecnologías que la Junta de Andalucía nos prometió y que ahora debe de cumplir, porque estamos en la coyuntura apropiada e idónea, pues ¿por qué vamos a decir que no? Yo creo que bienvenido sea todo lo que pueda venir a esta ciudad. Y desde luego llevamos un año, pero en un año mucho, mucho, ¿eh? Hemos traído casi 20 mociones a este Pleno, algunas votadas a favor, otras en contra. Y créanme, señores compañeros concejales, que estamos todo el día en la calle reuniéndonos con todo el mundo y hablando con muchísima gente. También tenemos serias dificultades para ofrecer Linares las circunstancias en las que está estructurada a nivel de polígonos industriales, del plan general de ordenación urbana. Esto también lo debe de saber la ciudad, que si no hemos sido capaces, si el Partido Socialista, concretamente los últimos 15 años ha destruido 8.000 puestos de trabajo, no va a venir el Partido Popular en un mes o en un año a crearnos 2.000, todos los que sean posibles. En fin, no quiero que aquí haya controversia. Le doy las gracias al grupo de Ciudadanos y espero que esto, ¿por qué? ¿Por qué? Instar a algo que nos prometieron. ¿Renunciamos a algo que nos prometieron? Pues que lo voten favorablemente y sigamos remando. Eso es lo que Linares merece de nuestro representante. Señor Gris, por si luz tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Quiero agradecerle su respuesta, pero hay una cosa que no me gusta nada. Lo del tema de la valoración cuantitativa de las mociones. Esto no se trata de traer un saco de mociones. Se trata de que las mociones sirvan para las cosas. Se lo digo con todo el respeto. Yo no creo que la cosa se trate de apariencia ni de... Que sí, que es muy bonito decir que se traen 20 mociones, pero de esas 20 mociones, ¿cuántas han ejecutado? ¿Cuántas han valido para algo? A mí me gustaría, se lo quería decir en la anterior moción que no han podido leer. Cuando la puedan traer, le voy a decir lo mismo. No es una cuestión, yo no creo que sea una cuestión de número, de traer aquí y venga a traer si luego ya sabe usted que la mitad van a la basura. Si esto es darle vuelta a lo mismo. Pero bueno, vamos así, volviendo a este tema. Vamos a ver. Mire, la intervención de la señora Parra a mí me ha parecido bastante precisa. Yo creo que la señora vicepresidenta ha indicado que claramente que los servicios están. Ahora bien, el dónde están, que están dispersos, que sería mejor aglutinarlos, estoy de acuerdo con usted, es la verdad. Ha indicado también la señora Parra, que bueno, que creo que está empeñada en que me acaben gustando las diputaciones, pues me parece que ha indicado también algo muy interesante, que también hay una parte del gobierno, también lo ha indicado el señor Martínez, que tiene que cumplir. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo he visto deterioro en muchos sectores que es exclusiva responsabilidad del Partido Popular, se lo digo de corazón. Empezando, por ejemplo, estamos aquí hablando de servicios públicos por servicios públicos. En otro orden de cosas, sobre la intervención de la señora Parra, que continúo con ella, bueno, me ha sorprendido muchísimo que diga que no hay espacio para albergar 26 personas. Allí está no solo urbanismo, está también la unidad técnica y son muchas más de 26 personas. Se apañan como pueden. Y entonces a mí lo que me gustaría preguntar, ya, perdón, no me distraigan porque se me va el hilo. Me gustaría, por último, simplemente, si usted me da una solución de dónde podemos, porque yo estoy en desacuerdo con el señor Elvaz, yo no creo que tengamos muchos espacios municipales. Yo le doy muchas veces vuelta a esto porque incluso hay espacios municipales que no cumplen las condiciones adecuadas para que los trabajadores, usted lo sabe, está de acuerdo conmigo, para que los trabajadores desempeñen su función. Entonces, si usted me dice un sitio donde podamos mandar a urbanismo y a la unidad técnica, yo voto a favor de su moción y si no, pues me voy a tener que abstener. Muchas gracias. Señor Martínez, tiene una buena pregunta. Ni siquiera está disperso el servicio de la misma linares. Es que el servicio se está dando, se está haciendo, lo explico a la señora Parra, y lo único que se trata es que, bueno, que sí, que haya un acuerdo para que se vaya a trasladar a otro sitio, que se tendrá que cumplir y que se cumpla en su momento, cuando además también los funcionarios de urbanismo de la unidad técnica que están allí, pues se desplacen, y una vez que se haga el otro edificio, se desplacen de nuevo a su sitio original. Entonces, aquí de lo que estamos hablando al final, de una cosa que se va a hacer, que se va a cumplir, volver a reiterar que sí, y como decía un poco también el señor Brick, para volver a salir y ampliar el cupo de mociones cuantitativamente que presentamos. Pero también le voy a contestar lo que me ha dicho de los 1.500, porque hace poco ha dicho usted que se han destruido no sé cuánto empleo en linares y que no le vamos a pedir al Partido Popular que en un año cree no sé cuánto. Y está usted diciendo que el Partido Popular en el Gobierno está esperando 1.500 empleos al día. A ver si nos aclaramos. En España, claro, en España, pero me va a permitir la exageración. 1.500 empleos al día o 1.500 contratos para la misma persona. Porque a ver qué tipo de empleo se está creando en España con la reforma laboral del Partido Popular, señora Isabel. ¿Está bien? Muchas gracias. Bien, señora Parra. Otro tema. No hay peregrinaje de personas que vayan buscando los servicios del centro de empleo y tengan que ir de un sitio a otro. Están esas 26 personas concentradas en la calle Odones. O sea, que se trata de buscar una mejor ubicación, pero que hoy día, hoy por hoy, están todos esos servicios de informadores, de orientadores laborales, de agentes de empresa, todo está concentrado. Lo que se trataba era de buscar una mejor ubicación. Y otra cuestión, no podemos plantearnos dónde se hace ahora la segunda fase. Porque nosotros, el Ayuntamiento Urbanismo, está allí en una cesión provisional. El dinero de la Consejería de Empleo es finalista y va para albergar los servicios de empleo. Quitémonos pues de la cabeza la posibilidad de que allí se quede Urbanismo o de que eso sirva para otra cosa. La finalidad con la que nació y el convenio dice que eso es para servicios de empleo y una vez que se amplíe estarán los servicios de empleo. ¿Qué diferencia hay entre 26 o 20 y tantas personas de urbanismo y 20 y tantas personas del servicio de empleo? Pues que el servicio de empleo atiende muchas veces a personas, necesita privacidad, es otro tipo de relación con la ciudadanía, que no es lo mismo quizás que el servicio de urbanismo, que en un despacho se puede atender las dudas y entonces requiere mayor privacidad. Volviendo al Partido Popular, de verdad, señor Isabel, es que pretenden subirse a un carro en el que nunca han estado. Yo permítame que le diga que es que nunca el Partido Popular ha movido un dedo por el empleo en esta ciudad. Y tenemos una historia, una historia, sí, así es, una historia que nos dice eso. En el año 94 vivimos una crisis tremenda. Pues ahí hubo un gobierno que dijo me voy a quedar con la empresa cuando este pueblo clamaba por eso, cuando 2.400 familias se quedaban a la interperie. Es que eso no se recuerda, no se recuerda el esfuerzo que se hizo y los años que vivieron muchísimas familias gracias a ese esfuerzo de una administración. Eso ya se olvida y aquí no se ha hecho nada. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué decía el señor Arena? Santana hay que enterrarla. Es un cadáver. Esa fue la respuesta. Pero es que nos vamos al año 2001 y se piensa, viendo la competencia que hay en el sector de la automoción, que hay que diversificar Santana, traer empresas de energías renovables, de logística, se va al ministerio y se le pide dinero para diversificar Santana. Respuesta de Montoro. Y eso que es que cada palo aguante su vela. Pero es que después intentamos que nos compren Aníbal y se compra en el Ministerio de Defensa Aníbal con Carmen Chacón. Partido Popular, intervención en el diario de sesiones. Esos vehículos no son seguros para el ejército, por tanto que se retire el pedido. Esa es la respuesta y la ayuda, sí, sí. No encoja usted de brazos porque es así. Después la historia, sí, ha sido así, ha sido así. Nunca ha habido un apoyo, nunca. Después llega el momento de que la crisis hace que ya no se pueda mantener la empresa. Y ustedes, teniendo todos culpa, y yo no voy a exculpar porque somos los primeros, que le exigimos a la Junta, no solamente que cumpla con los trabajadores que se han prejubilado y que sus familias por lo menos pueden vivir, sino que también le decimos traigan empresas. Ustedes oyen al alcalde que está permanentemente criticando y está permanente diciendo y reivindicando para su pueblo, pero lo cortés no quita lo valiente. Hay que reconocer lo que se ha hecho bien y lo que este pueblo, yo no sé dónde estaríamos si en ese momento la Junta no hubiera optado por apoyar y quedarse con Santana. El tiempo es verdad, que después no han venido a empresas. Ustedes, culpables en parte, le voy a decir por qué. Porque cambiaron toda la normativa de energías renovables y lo que era una oportunidad de negocio para una tierra como Jaén y como Linares se convirtió en un problema. Habla usted de la ayuda a la reindustrialización. La ayuda a la reindustrialización con el Partido Socialista eran 20 millones de euros. Podían pedir las empresas, podían pedir los ayuntamientos, las cámaras de comercio. Ustedes lo han limitado a las empresas con unas condiciones leoninas. De 20 millones, el año que más han dado de estos 5 años ha sido 8 millones, que al final se han convertido en 7. Otros años, 700 y pico mil euros. O sea, que lo que necesitamos, se lo digo seriamente, lo que necesitamos en Linares, en toda la nacional cuarta, es un plan de reindustrialización, como el que tuvimos desde el 96 hasta 2005. Ahí se generaron puestos de trabajo, se generó actividad económica y necesitamos esa inyección. Y si somos capaces de ponernos de acuerdo para ponerlo en marcha, pues sería genial. Nosotros lo vamos a intentar. Ya se lo digo, desde distintas instancias lo vamos a intentar. Súmense, si es sumar, si se trata de sumar, si no pedimos más. Y si quiere usted no volvemos a mirar hacia atrás. Pero que yo le digo que hasta ahora no han hecho nada por el empleo en Linares. Se lo digo así, lo que le dice Izquierda Unida, pues lleva razón. Este país se está convirtiendo en un país de sirvientes y un país dedicada a la hostelería, a los camareros, mal pagados, con horas extraordinarias. Y la palabra joven hoy se escribe pues con letras de desempleo, con letras de desesperanza. Y es así, y de exilio que se tienen que ir. Así que, lo siento mucho no poder compartir su exposición, pero eso es lo que hay, señor Isá. Sí, considero que ya está suficientemente debatido. Es más, han venido a colación a la idea de que el Partido Popular presenta las mociones para contarnos aquí relatos que no sabemos por qué vienen al teno si no se estaba hablando de eso. En cualquier caso, usted me ha reconocido, el objeto de esta moción era sumar, intentar reivindicar aquel anexo que estaba prometido y que sabemos que este ayuntamiento le concedió a la Consejería de Empleo durante 30 años. Si usted ya ha dicho aquí que era la esencia, la médula de esta moción, que eso sigue para adelante y que eso vamos a intentar conseguirlo, pues ya está estampático como a votar a favor. Y juntos lo hacemos, votamos a favor y punto. Estamos a la consejería y ya está. Bueno, eso descartado. Y luego que el Partido Popular no ha hecho nada por el empleo. En el año, solo cuatro años que gobernó el Partido Popular, trajo lo que nos dio tiempo, las dos empresas más importantes que funcionan en la actualidad en Linares, las únicas que no se han marchado. Se generaron 2.500 puestos de trabajo en aquellos cuatro años, señora Parra. No diga usted, si eso es una verdad objetiva, ya ha pasado mucho tiempo, eso es una verdad objetiva y de hecho ahí están las empresas y están los trabajadores que están encantados, que es verdad que han pasado dificultades, como todas las empresas han sufrido situaciones graves, pero ahí están, persisten, están todavía ahí. Incluso había ampliaciones, sobre todo vinculadas, no sé si se puede decir nombre a Atradema. Había el compromiso de, solo se hizo la primera fase y había un compromiso expreso de ampliar las dos fases siguientes y todo quedó en agua de borraja. Lo mismo que el Partido Popular trajo también la iniciativa de que pudiera Lamborghini venir a implantarse en la antigua Santana y no hubo nadie que acogiera o asumiera aquella iniciativa. Esto no era el sentido de la moción, pero como usted nos ha contado un relato, pues yo tengo que contestarle con toda la prudencia y con toda la educación de la que soy capaz. Como le decía antes, podemos ir instando a la Junta que se haga este anexo de ampliación y, sobre todo, algo que me parece también muy importante y que también lleva 16 años de retraso, que es la rehabilitación de nuestro Palacio Consistorial. La rehabilitación para que podamos trasladar allí, en la medida que se pueda, esas instalaciones dignísimas que se merece nuestro Departamento de Urbanismo, que tiene y hace y desarrolla un trabajo arduo, pues muchas veces en una circunción un poco apretadillo y en las más favorables. Luego instemos, me da usted la idea para otra moción, instemos a la Junta de Andalucía a que termine la rehabilitación del Palacio Consistorial para poder ir trabajando con eficacia, con operatividad y en los espacios adecuados. Y aquellos que en un momento determinado se presupuestó, aparecieron en los presupuestos de la Junta de Andalucía, estoy hablando de hasta 6 millones de euros, 12 millones de euros al principio, para la rehabilitación del Palacio Consistorial, que está así, se hizo solo la parte de consolidación, pero aún no se ha terminado. Vamos a trabajar también en ese sentido, vamos a juntarnos, vamos a instar, vamos a pelearlo, porque ya sabemos que las cosas de Palacio van muy despacio, el Centro Comarcal de Empleo 11 años y el Palacio Consistorial 16. Vamos a empezar a hablar de los temas que le preocupan a los ciudadanos de Linares, vamos a sumar como nos corresponde. Muchas gracias. Señores, lleva más del tiempo que quisiéramos el Palacio Municipal, pero 16. Todo lo que ha dicho usted tiene el rigor y la seriedad de ese mismo dato. Hasta los 2.500 puestos de trabajo, eso es que es una cifra que se le ha quedado a ustedes en la mente. En 4 años generaron ustedes aquí en Linares 2.500 puestos de trabajo, pero si vivíamos todos aquí, ¿os acordáis? ¿Alguien se acuerda de eso? Pero hombre, ¿cómo puede decir usted esas barbaridades? Y no írsele ningún color, ni subírsele ni bajársele. 2.500 puestos de trabajo crearon ustedes y el Partido Socialista ha perdido 8.000. Parece que es que ustedes no han estado aquí nunca. Ni siquiera Rajoy al presidente. O sea que el Partido Socialista ha dado lugar a que se pierdan aquí 8.000 puestos de trabajo. Usted lo que no puede es confundir a la ciudadanía con competencias municipales que no van más allá de donde van. Ni vender ese humo, ni engañar a la gente diciéndole esas cosas. Porque es que además luego, lógicamente, se las tenemos que recordar, como lo de arena. Ya es que ustedes iban a cargárselos todos en su momento. Pero da igual, no escuchan. Dicen lo que tienen que decir y se atreve a decir que el Ayuntamiento lleva 16 años. Mire usted y verá cómo serán la mitad. Ocho, diez, los que sean. El año que viene estará listo. Pero el año que viene está listo. Sus 3.000 puestos de trabajo que prometió en la campaña es lo que esperamos en estos tres años. ¿Qué quedan? Si es que tiene esa facilidad, que es lo que tienen que cumplir. Que esto no es solamente hablar, hablar y hablar. Y al cinismo ponerle una sonrisa. No, no. Ni son 16 años. Es absolutamente falso lo de los 2.500 puestos de trabajo que estábamos todos aquí. Si es que somos testigos, muchos de los concejales que estamos aquí, que estábamos en ese periodo. Y el público que también vive en Linares. Y algunos serán jóvenes y no lo recordarán. Pero vamos a buscarlo y verá usted. Verá usted qué periodo fue aquel. Pero menos diga esas cosas. Y ahora 8.000 puestos de trabajo. Ah, a decir. Pues por decir que no quede. Pero si está gobernando Rajoy y la reforma laboral de ustedes y todas esas cuestiones. Y ahora dice que lo ha perdido el Partido Socialista. Échale la culpa otra vez al Zapatero. Que le ha faltado eso. O a Felipe González o a quien sea. ¿De esto qué? ¿Es que no somos responsables de lo que hacemos? ¿Que los nuestros son los mejores y no somos ni lo más mínimamente críticos para decir las cosas como son? ¿O decirle a los de nuestras siglas lo que tengamos que decirle? Pues esto es un ejemplo. Pero no falsé la realidad. Porque es que se lo vamos a demostrar. Es que se lo vamos a demostrar. Es que no vale con decir, pues puse algo del paso, quedó bien, queda la cifra, queda en la mente de la colectividad y ya. No. Es que hoy día está la información ahí. Y hay comunicación. Y los datos se pueden contrastar. Y verá usted los datos que ofrecen. Exactamente. Eso es exactamente como igual que la persona que tiene usted a su lado cuando hace una rueda de prensa y pone palabras en la boca del equipo de gobierno que nunca ha pronunciado para su objetivo. Que verá usted que sí, que eso es lo que pasa. Que no se pueden decir las cosas como no son. Ni se puede interpretar la realidad como nos parezca a nosotros. Y nosotros somos chiripitos y flauticos y todos los demás son muy malos. Eso es. Eso es. Todos los demás somos muy malos. Yo a usted no lo he escuchado ni una sola vez decir el Partido Popular en esto tal o cual. No. A usted que no es creíble. ¿Usted por qué cree que yo le digo las cosas que le digo a la de Andalucía a la Consejería de Empleo? Porque pongo por delante mi ciudad. Nosotros. Porque tenemos que dar la cara a la ciudad. Eso es. Tenemos que dar la cara. Y decimos lo que nos parece bien y lo que no nos parece bien. Yo a usted no le he escuchado nunca nada de eso. Ustedes son sublimes, divinos y no se equivocan para nada. No. O sea, ni tienen culpa de nada. Zapatero y Felipe González seguro. Su presidente este que no termina de arrancar ni llega ni no llega ni deja de llegar. Ese no tiene culpa de nada. Seguramente no tiene culpa de nada. Aquí ha estado gobernando una entelequia. No ellos. ¿Usted no cree que eso es un contrasentido? Si es lo único que le llamo a esa racionalidad. Si usted es capaz de tener esa racionalidad ante la gente, ante el público, ante la ciudadanía. Nada más. Y por cierto, esos servicios verdaderamente se están prestando. Y cuando dijeron los de empleo, la Consejería de Empleo, oye que ahora hemos cambiado de instalaciones, vamos a hacer esta. Sí, sí, sí. Toma. La estación de Almería. Toma. Y nos la arregla. Se consiguió que se arreglara la estación de Almería. Si después no han tenido presupuesto para hacer el edificio en eso, pues no se han llevado allí los servicios que verdaderamente los prestarían mejor en un edificio más completo y mejor. Claro que sí. Pero el continente, no el contenido que se está prestando ahí en la calle Odones. Esto es una cosa y lo otro es lo otro. Y lo que hay que reivindicarle a la Junta de Andalucía es, hagan ustedes el siguiente edificio y lo metan ahí. No, y se lo llevan ahí para que dé. No, no. Pero no lo complique, no lo complique. Que es que es eso. Usted está hablando de las otras cosas. Y el SAE tiene, los servicios que tiene a nivel comarcal y territorial, los que tiene, los que tiene establecido en toda Andalucía. Y aquí están. Y nos pidieron dónde irse. Vieron que la estación de Almería no era suficiente, no tendrán presupuesto para el edificio. Y de momento estamos nosotros ahí para que no se deteriore el edificio. Que, por cierto, como es natural, no estaría rehabilitado si en ese momento no se le ofrece esa posibilidad. O sea, es que las cosas son como son. Y yo se lo he resumido y ahora no digo a usted que ni le he faltado respeto, ni que lo he insultado, ni nada. Lo único que le digo es que vamos a comprobar esos datos y vamos a repartir la responsabilidad un poco. Y es que parece que es que ustedes no están en este planeta. Están por encima. Señora Saz tiene la palabra. El punto único de la moción dice instar a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para la implantación del centro comarcal de empleo en la ciudad de Linares, tal y como estaba previsto y que fue ratificado por dicho consejero en el año 2014. Es que dice eso. Lo mismo que ha dicho usted, que consigamos que… Es traslado, no implantación. Está implantado, está funcionando. Es traslado, lo que es un traslado, pero que lo ha complicado usted, nada más. Es lo único que le digo. Si da igual. ¿Cambio la palabra? ¿Cambio la palabra? Mire usted, para cambiar la palabra tendría que cambiar toda la argumentación y todo lo que ha liado para decir eso. Pero vamos, que nos da igual. Si usted pone nada más que traslado en eso, que se complete el edificio. Y para que se produzca el traslado no tenemos ningún problema. Le votamos a favor. Fíjese usted lo que le digo. Bueno, entonces ya está. Pero la exposición de motivos no podemos compartirla porque no es coherente con lo de un traslado. Pues la quito. Ah, quito usted la exposición de motivos y pone traslado. Perfecto. Se aprueba. Lo que quiero es que este ayuntamiento en pleno dé traslado a la consejería de empleo, de que en Linares se construya un centro comarcal de empleo, tal y como estaba contemplado, y que todos los servicios se den de forma integral e integrada. Eso es lo que dice la que no se construya. Que no se construya. No es que se construya. Y luego, por favor, déjeme. No se construya un centro comarcal de empleo, que existe. Y está en el alquiler. Y lo que quiere es tener uno propio, señora Esa. Quiero que le conteste algo también de forma muy breve. Los datos de empleo que le he dicho de los 2.500 puestos que se crearon en el cuatrienio de 1995-99 no me los he inventado. Solo hay que irse a los datos oficiales de la oficina de empleo de entonces. O sea, y en segundo lugar, el señor Rajoy ha ganado dos elecciones. Por favor, no cuestione usted lo que democráticamente votan los ciudadanos. Ya está. Mira usted, vamos a votar porque es que me parece a mí que vota. Nadie. Nadie. Así es que no imagine, no invente que nadie ha cuestionado lo que votan los ciudadanos. Hemos hablado de lo que hemos hablado. Y afortunadamente está grabado y hay testigos. Nadie ha cuestionado eso. Y lo único que yo le decía es que si usted quita la exposición de motivos que no es coherente con lo de un traslado, porque es que no hay nada que crear, que lo que hay es que ponerlo en un mejor sitio, ya está. Señor alcalde, disculpe, es que la exposición de motivos no es vinculante, es una exposición para explicar. Que eso se lo aprobamos, aunque sea a la Junta de Andalucía para que terminen ese centro, completarlo, la edificación, la edificación que falta ahí. Eso sí, verá usted, eso. No, no, pero eso no es lo que usted ha dicho. Usted no ha sido objetiva. Nada más. Señor alcalde, es la literalidad de la moción lo que aparece por escrito. Bueno, mire usted. Los debates se espirtúan las cosas. Hemos hablado hasta de Meca Control y de... Mire usted, vamos a pasar a la votación y ya está. No se preocupe. Gracias, señora alcalde. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? Extenciones. Por silu. Punto número 15. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la ubicación de aseos públicos en distintas zonas de la ciudad. Sí, gracias, señor alcalde. Paso a exponer la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la ubicación de aseos públicos en distintas zonas de la ciudad. La exposición de motivo es la siguiente. Desde hace tiempo ya, la ciudadanía de Linares viene demandando la ubicación de algunos aseos públicos, bien acondicionados en distintas zonas de la ciudad, ya que con el volumen de gente que se mueve por nuestras calles, se echen falta estos espacios que tienen las principales ciudades y pueblos de nuestro país, dando un servicio necesario sobre todo para aquellas personas que por distintas patologías les cuentan reprimir sus necesidades fisiológicas. Son muchos los motivos que nos han llevado a presentar esta moción. La principal, la demanda que por parte de los vecinos y vecinas se viene realizando hace tiempo y como indicaba el principio de la exposición, algunas personas precisan frecuentar el aseo con mayor asiduidad, pero al no disponer de servicios acondicionados en la calle, han de permanecer en sus viviendas más tiempo y no pueden disfrutar de la ciudad como les gustaría. Nuestros mayores son uno de los colectivos más afectados a los que según van avanzando en edad, tienen más complicado salir a dar un paseo precisamente por no disponer de un sitio donde poder satisfacer la necesidad de ir al baño. Además, en los últimos años, el aumento de turistas que visitan Linares hace que sea una petición ineludible y no dejemos pasar más tiempo el momento de instalar este tipo de mobiliario urbano que conllevaría incluso la creación de trabajo para su mantenimiento, limpieza y desinfección periódica. No es necesaria la creación de estos espacios con hombra esgorrosa, ya que existen en el mercado receptáculos perfectamente acondicionados para este fin con varios modelos, materiales y medidas para adaptarlos al paisaje de la ciudad sin necesidad de transformar en exceso su arquitectura y se podrían ir instalando poco a poco para no hacer un desembolso económico excesivo. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Primero, hacer un estudio por parte del área de servicios sobre los sitios más idóneos para la instalación de aseos públicos. Segundo, instalar los servicios públicos a la menor brevedad posible y con la correspondiente señalización. Y tercero, informar a los turistas que visitan nuestra ciudad mediante publicidad en los distintos sitios turísticos la ubicación de la zona donde se encuentran instalados los aseos. Gracias. Yo, simplemente indicar, estamos totalmente de acuerdo. La única cuestión es que, según a mí me consta, esto o si no se ha hecho ya o va a empezar a hacerse, esto va a planear. Es la información que yo tengo, a lo mejor me tienen que corregir. Además de eso, ha presentado también el Partido Popular, ahora lo explicarán, un par de enmiendas de adición con las que también estoy de acuerdo. Entonces, simplemente indicar que soy favorable a los acuerdos que aquí se indican. Muchas gracias. Muchas gracias. Por filo. Perdón, por ciudadano. Muchas gracias. ¿Dónde cambió usted de partido? Bien. Nuestro grupo va a votar favorablemente a la moción presentada por Izquierda Unida. Estamos de acuerdo con la necesidad que existe de estos aseos, pero sí tenemos que matizarle una salvedad. Estando al 100% de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia de la moción, sí nos gustaría señalar que cuando ustedes señalan los receptáculos, sí nuestra intención, luego cuando se estudie y demás en comisión, nuestra intención es que eso velemos por la estética de la ciudad. Es decir, hemos aludido a que el aumento de turistas en esta ciudad crea la necesidad de este servicio, una de las necesidades, pero tenemos que velar también por la estética de esa ciudad y por la estética de esos receptáculos. No nos vale poner cabinas como la de la Mova en Feria, eso de lo que no estamos de acuerdo. En cualquier caso, en tantas necesidades, estamos totalmente de acuerdo y nuestro voto ya, insisto, será favorable. Nosotros también, nuestro grupo político también está de acuerdo con la moción que presenta Izquierda Unida, en este caso la señora Cruz. Es más, le podemos decir que el 23 de junio nosotros habíamos registrado para el Patronato de Bienestar Social una propuesta muy relacionada con ello y una de las cosas que pedíamos, la primera propuesta era la instalación de aseos públicos. Nuestra propuesta se debió a que hemos estado reuniéndonos a lo largo de todo este tiempo con diferentes asociaciones de enfermos que tienen problemas de enfermedad inflamatoria intestinal, de incontinencia, etcétera, como enfermos de Crohn o de colitis de dosa, etcétera. Y ellos nos habían manifestado precisamente esto que ustedes traen hoy aquí a pleno solicitándonos que expusiésemos que se pudiesen crear esos aseos públicos. Por lo tanto, a nosotros no podemos estar más de acuerdo con ustedes. Lo único que sí le hemos presentado, porque la propuesta que habíamos llevado a Patronato iban dos propuestas más que las tienen ahí delante, que serían simplemente dos enmiendas de adición, que era para permitir el aparcamiento, las leo literalmente, para permitir el aparcamiento en zonas reservadas a personas con movilidad reducida, previa acreditación de los enfermos afectados, de incontinencia, en la que engloban todos estos enfermos que he hablado antes, para facilitar su integración y ayudarles a desarrollar actividades de su vida cotidiana. Y la segunda, fomentar convenios y campañas de sensibilización en establecimientos públicos para que quienes tengan reconocida la enfermedad también pudiesen usar sus baños con la presentación de una acreditación. Una vez que nos reunimos con ellos, la primera enmienda nos la pidieron encarecidamente. Tampoco eso va a suponer un cambio para el presupuesto. Los baños sí se podrían estudiar, pero en este caso ellos nos propusieron eso, que las zonas reservadas para aparcar de movilidad reducida se les diese por parte del ayuntamiento una tarjetita previa acreditación de que están enfermos, por supuesto, que son enfermos de incontinencia, para poder aparcar, porque ellos lo que nos manifestaban es que no pueden hacer su vida cotidiana. Su día a día lo tienen muy restringido porque cuando se encuentran en fases muy agudas de la enfermedad no pueden salir, no pueden también conducir de forma que tienen que aparcar de manera rápida y entonces no encuentran aparcamiento. Entonces yo creo que simplemente acreditando a ellos que están enfermos se les puede permitir aparcar en esta zona. Muchas gracias. Señor alcalde, los primeros que propone el Partido Popular debería dejarse hasta que tengamos un informe de si eso es legal o no. La reserva de aparcamiento para minu válido está muy tasada por la normativa y entonces a ver si vamos a aprobar algo que luego contraviene la ley. Entonces lo único que le pido es que ese punto lo retirase y sin ningún problema la próxima comisión de tráfico lo llevamos y que los técnicos vean si se puede o no se puede y en el caso de que no se pudiera hacer, bueno, ¿qué alternativa le podríamos brindar a este colectivo? Muchas gracias, señor alcalde. Bien, señor Robles. Totalmente de acuerdo con el contenido de la moción, ya que fíjense si estoy de acuerdo y este grupo político, el Partido Socialista está de acuerdo desde que tené posesión cargo y anteriormente ya llevábamos hablando de este tema y para último de este mes está ubicado el primer aseo público en la zona del Paseo de Minarejo. Que estamos trabajando, los servicios técnicos se le encargaron con máxima cederidad el hecho de pedir presupuestos. Como usted bien ha dicho, hay muchas casas que se dedican a hacer este tipo de aseos antivandálicos con aseos de aseos inoxidables y tal, totalmente terminables. Yo lo que le propongo, y bueno, creo que todos estaremos de acuerdo, todos los grupos, de estudiar en comisión los sitios donde ubicar posibles aseos más, lógicamente, como usted ha dicho por el turismo, el señor Herbán manteniendo la estética de la ciudad, lógicamente, y totalmente de acuerdo. Y si a ustedes les parecen bien, el próximo día 29, que tenemos la Comisión de Obras y Servicios, tratamos y empezamos a tratar estos temas, aunque quiero dejar constancia que para último de mes está ubicado el primer aseo en la zona del Paseo de Minarejo. En concreto, el lugar, basando las escaleras que hay a mitad del Paseo, que es el acceso al cinto ferial al Paseo, porque hay una zona apartada y lógicamente tiene fácil acceso y no se forma barro. Tiene que parar información de la gente que lo sepa. Sobre todo, pero eso, dígalo ahí en el Paseo, que la gente mayor son los primeros que lo necesitan, lo sepan aquí, pero los que más lo necesitan seguramente están ahí abajo, en los bancos. Bien, voto a favor de la señora Cruz, tiene la palabra. Y contestaba el señor Brice que efectivamente, como ha dicho el señor Robles, ya hay un encargo de un trabajo, yo también me he reunido con el técnico y con otro concejal de la corporación y efectivamente, pero quizás sea un complemento a esta moción, ese aseo, porque sí parece que sea como el típico contenedor que se pone todos los años para feria, de hecho se va a poner en la misma zona de feria. Y yo lo que pido es otra cosa un poquito más estética, guardando la estética, como bien decía el señor Herba, quizás sea un poquito más caro, yo he hecho razón, pero este ayuntamiento creo que sí se puede permitir poner un aseo a la altura de la ciudad de Linares en algunas zonas que se necesitan, por ejemplo, en el paseo es una zona muy buena, la zona del lugarillo es una zona donde va a venir estupendamente. Y luego decirle a la señora del Olmo, que estoy de acuerdo en aplicar estas enmiendas a esta moción, con la salvedad que ha dicho el señor Moya, hay que estudiarlos y se puede por nosotros ningún problema. Así que vamos a tratar en comisión, como bien dice, la ubicación de estos aseos. Y, bueno, pues muchas gracias por la aceptación. Señor presidente, apartado, permitir el aparcamiento o comentar los convenios, que hay que aclarar para incorporarse en la... Sí, bueno. Certo. Como el señor Moya ha dicho, tenemos que estar pendientes si esto se puede hacer o no se puede hacer. No podemos aprobar una cosa. Si le parece bien a la señora del Olmo, se deja en comisión, lo dejamos sobre la mesa y aprobamos el segundo, sí. La segunda. Y lo otro se estudiará sobre. Bien. Entiendo aprobada la moción, la proposición. Tito número 16. Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a medidas de apoyo a enfermos celíacos y para fomentar el turismo sin glúteo. Señor Vaz, tiene la palabra. La denominada celiaquía o enfermedad celíaca afecta a un mayor número de personas en el mundial cada día. Se calcula que en nuestra ciudad su incidencia afecta al 1% de la población, aumentando al 5% si tenemos en cuenta intolerante al gluten, alérgicos y otras dolencias relacionadas con el gluten, que supone aproximadamente entre 600 y 3.000 linearenses. El desconocimiento de la gran variedad de signos y síntomas clínicos que presenta, la estimación de un elevado porcentaje de personas aún sin diagnosticar, el aumento de la demanda de información en redes sociales es un problema que debemos atajar desde la Administración. Ahora, ahondando un poco más en su estudio, rápidamente se puede advertir cómo la situación actual abarca una realidad que por justicia social debe ser puesta en manifiesto y reconocida por esta corporación. En este sentido, acercándonos más a la definición médica en Medline Plus del Espacio Web de los Institutos Nacionales de Salud para los Pacientes, Familiares y Amigos, que promueve y produce la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, concreta como aquella enfermedad que produce inflamación en el intestino delgado y daño de su revestimiento y esto impide la absorción de componentes importantes de los alimentos. El daño a la mucosa del intestino proviene de una reacción a la ingestión de gluten que se encuentra en el trigo, en la cebada, el centeno y posiblemente la avena y en los alimentos elaborados con estos ingredientes. Se añade a esta definición características que igualmente son necesarias destacar, como su naturaleza autoinmune, la diversidad de tipos existentes, la predisposición genética y, como afirma la Asociación Española de la Infermedidad Celiaca, SEC, la posibilidad de su aparición tanto en niños como en adultos. La dificultad en cuanto a la absorción de macros y micronutrientes de los alimentos que incorporan gluten, como puede ser el pan o las galletas, por parte de las personas que padecen esta enfermedad, hace que se haya afirmado y publicado que el único tratamiento actualmente disponible consiste en la dieta sin gluten y que debe ser mantenida de forma estricta, lo cual no es fácil, especialmente cuando en países como el nuestro el trigo es el cereal más consumido y utilizado. No existe medicina para la cura de la enfermedad, la única medicina es la alimentación. Esta afirmación nos hace plantearnos que se sufraguen gratuitamente medicamentos enfermos crónicos de otras enfermedades por la seguridad social y, sin embargo, los celíacos que son enfermos crónicos no reciben ayuda de ningún tipo para sufragar los gastos de una alimentación especial que cuesta el doble o el triple en una alimentación común. Además, de todo lo anterior, implica que las relaciones sociales y actividades que pueden suceder en el día a día entre pacientes, familiares y amigos adquieren una especial complejidad que termina afectando también a la parte más cognitiva, emocional y de autoestima de las personas que es celíaca. Ejemplo de ello es sencillamente no poder tomar un desayuno en una cafetería. Se añade a la complejidad de la enfermedad y a la difícil búsqueda de alimentos sin gluten en los supermercados. Estas complejidades son puestas de manifiesto por las personas que padecen la enfermedad celíaca, familiares, amigos, etcétera, así como diversas asociaciones y colectivos con los que interactúan. En Jaén existe una asociación provincial de celíacos que intenta ayudar a los enfermos con medios limitados y que no han transmitido sus inquietudes. Por tanto, es un deber de este ayuntamiento contemplarla y contribuir a la mejora al bienestar de sus ciudadanos en materia de salud, igualdad, solidaridad, porque ese es el objetivo de la presente moción. Debemos, pues, iniciar un camino en el cual promover y llamar a la sensibilización sobre la enfermedad, así como impulsar propuestas viables que tiendan a facilitar dichas relaciones sociales y actividades que pueden suceder en el día a día. Sin duda debe ser esa la razón por la cual otras corporaciones locales ya se encuentran trabajando en ello. Otro de los pilares de nuestra propuesta son las medidas para fomentar el turismo sin gluten, que en la actualidad los motores económicos con los que encuentra la ciudad son el comercio, hostelería y turismo. Tres motores económicos que se complementan y potencian mutuamente. El aumento del turismo que viene desarrollado en nuestra ciudad en los últimos años es muy beneficioso para la hostelería y el comercio. Pero no debemos olvidar que estos sectores deben estar a la altura. Un turismo de calidad, un comercio de calidad y una oferta gastronómica de calidad. Así lo están mostrando y desde las instituciones debemos seguir apoyando y fomentar estos tres sectores. Son numerosos los proyectos turísticos que se han desarrollado en los últimos años, como el centro de interpretación de la minería, el posito, la capilla y la crista de los marqueses o el yacimiento arqueológico de Cástulo. Y las numerosas actividades que desde el área de turismo se realizan para fomentar y dar discusión a todo aquello. Además de los sectores sociales a los que se enfocan este tipo de turismo, la accesibilidad no es solo el derecho social para todos los linareses, sino un reclamo para numerosos turistas que ven Linares como una ciudad atractiva y accesible. Por este motivo, desde Ciudadanos, creemos que es posible incrementar de estos sectores sociales a los que dirigir nuestra oferta turística. En este caso, hacemos lo que hemos creído conveniente, trabajar para atraer familias con miembros celíacos. El turismo sin gluten es un complemento más para la oferta turística que existe en la ciudad. Una medida para atraer los numerosos españoles que padecen esta enfermedad hasta nuestra ciudad y un factor que pueden tener en cuenta estas familias a la hora de elegirnos como destinos turísticos. En consecuencia, Ciudadanos propone al Pleno los siguientes acuerdos. Enfocada la medida de apoyo a los enfermos celíacos, instar al Gobierno de la Nación a adoptar las medidas fiscales necesarias con las que se consiga un abaratamiento de los alimentos sin gluten. Declarar el apoyo unánime y solidario de este Ayuntamiento a los enfermos celíacos, familiares y asociaciones y restos de agentes con los que interactúan. Favorecer e impulsar por el propio Ayuntamiento el desarrollo de actividades que promuevan la difusión, divulgación de la enfermedad celíaca y fomentar la divulgación el día 27 de mayo de cada año con motivo del Día Nacional del Celiaco con actividades de concienciación, convivencia y educativa. Relacionados con la medida para fomentar el turismo sin gluten, incluir entre la actividad del convenio de colaboración con APCEJA, la elaboración y publicación tanto en la página oficial del turismo de este Ayuntamiento como en todas aquellas que se estimen conveniente para alcanzar una mayor difusión y conocimiento de un mapa de establecimientos de restauración que bajo el epígrafe Jaén sin gluten faciliten a sus clientes una oferta gastronómica adaptada a las necesidades de las personas con intolerancia al gluten. Los alimentos incluidos en la oferta deben disponer de todas las garantías sanitarias y nutricionales. Para la consecución de estos objetivos se podrán en marcha un programa de seguimiento y de control in situ de estos establecimientos que se comprometan a servir menú adaptado a celíacos. Por otro lado, fomentar el uso del distintivo oficial que permite identificar fácilmente a estos establecimientos del exterior. Instar al equipo de gobierno a elaborar una guía de establecimientos que sean adheridos al distintivo, Gensigluten, para que dicha guía pueda ser solicitada por los turistas en estos establecimientos en la oficina de turismo u otros órganos. Instar al equipo de gobierno a la realización de una jornada gastronómica en torno a la alimentación sin gluten como una ruta de tapas sin gluten. Instar al equipo de gobierno a promocionar el turismo sin gluten en las ferias de turismo en las que participe la ciudad, como puede ser el caso de KITUR. Y por último, la difusión mediante una campaña informativa en los medios y redes sociales, de acuerdo del acuerdo anteriormente mencionado, para que lleguen a todos los enfermos celíacos, familiares y asociaciones. Muchas gracias. Yo he podido hablar con hosteleros y me comentaban que era complejo todo lo que un pequeño local que sirva comida, da igual el tipo que sea, que resulta complejo las instalaciones que tienen que tener para que no haya contaminación entre los alimentos que tienen gluten con los que no. Entonces, yo no tengo inconveniente en votar su moción, simplemente si tuviera la generosidad de añadir un pequeño epígrafe que fuera dentro de este tono de instar al equipo de gobierno, etcétera, pues simplemente estudiar medidas de ayuda a los hosteleros de Linares que les permita facilitar ofrecer comida sin gluten. Porque me parece que en algunos casos es cercano a duplicar la cocina, vamos, por lo que he podido, dependiendo de los... del tipo que se quiera, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene esa amabilidad, yo no tengo ningún inconveniente en votar a favor su moción. Muchas gracias. 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 Señor San Pedro, el Partido Socialista, tío. Señor Hervar, permírande que le voy a felicitar al señor Vera porque estoy plenamente de acuerdo en la posición y me alegra mucho que, en este caso, el Partido Popular tenga algo de acuerdo. Lo primero, le voy a felicitar a usted, señora Hervar, le voy a felicitar por la insistencia, por la perseverancia. Es una buena característica de un político que incluso sucede a otro esfuerzo. Le digo perseverancia porque insiste en traer esta moción que ya la hemos aprobado en comisión. Es decir, yo le insisto que utilicen esa perseverancia, esa insistencia cuando le rechacemos algo porque esto ya evidentemente está aprobado en este caso es fácil. Una exposición de motivos que, como le dije en la comisión, estamos totalmente de acuerdo. Es normal con lo que respecta a la sensibilidad de este equipo de gobierno viene demostrando. En el trabajo también de la concejalía, entre otras cosas. Los puntos 2 y 9 de la anterior moción corresponden con el 1A, 1B y el 3 de su... También dijimos que los puntos 3, 4 y 8 de su anterior moción se pueden llevar a cabo simplemente por la organización, la participación, la voluntad de la asociación. Y son los que corresponden con el punto 1C. Luego el 4 y el 8, que era entre ellas la charla educativa en los colegios, la ha quitado. Pero que me pareció una buena propuesta también de Ciudadanos. Mira, ahí tenía una buena propuesta que la ha quitado en esta moción y es una lástima, puede incluso incorporarlo. Por lo que respecta, como digo, a los acuerdos 1 y 3 de su moción, que son los que afectan realmente a la concejalía de salud, pues no tenemos problema en votarlo a favor, igual que hicimos en la comisión, con el fin de posibilitar que la asociación cuanto antes pueda desarrollar sus actividades linares, que creo que es lo que al fin y al cabo nos preocupa. Pero sí le digo, señor Herba, que no es necesario que volvamos a traer al Pleno esta moción. Es decir, ya que está aprobada en comisión, donde todos hemos participado, todos hemos opinado, hemos llegado a un consenso, incluso en este caso particular, lo que creo que es algo que no ha venido bien entre todos, simplemente con elevar el dictamen de la comisión al Pleno, que hubiese tenido oportunidad de transmitir en este caso, pues algo que ya hemos trabajado, que creo que ha venido también del consenso y del esfuerzo, y que podría haberlo hecho de esa manera. Además, es la fórmula del legal, tampoco es más, para que lo sepa. Pero me sorprende que llegamos al acuerdo 2 y vuelve a pasar lo mismo que la primera vez que le echan para atrás la moción. Es que usted vuelve a hacer un totum revolution aquí y mete en su moción, en la anterior, y estaba el patronato de bienestar social, por lo que había, en esta se va a la concejalía de turismo, mete algún punto que en la comisión, ya le dijimos, y usted también fue por ciento, y dijo que lo iba a llevar a una comisión de turismo y de comercio, que era bastante más adecuado, es lo que quedamos en la comisión, y evidentemente ha metido algunos puntos nuevos, y además creo que como comprenderá, yo no soy la persona adecuada para contestar los temas turísticos, pero mire, podemos aprovechar que está mi compañera Mabel, y si a usted le parece bien, pues que le conteste también, ¿no?, que le conteste. Aunque sí le voy a decir una cosa, señor Eroal, reconsidere y mantenga los puntos que ya hemos aprobado en la comisión. Y el acuerdo nuevo, el segundo, pues lo retira y tendrá la voluntad de que la moción salga con el mismo trabajo, con el mismo empuje, con el mismo apoyo que tuvo en la comisión. Pero aún así sí quiero realizar un ofrecimiento a la asociación, en este caso, en concreto a las personas celíacas, en concreto a los familiares, a los enfermos, y es que el Ayuntamiento de Linares es sensible con ello, que está en nuestra voluntad de contribuir en la mejora de sus condiciones de vida, y de los enfermos, de que pueden contar con nosotros para todo aquello que necesiten, y que la Concejalía de Salud, como sabe y se hace con el resto de las asociaciones, pues está a su servicio en lo que a nosotros nos compete para poder ayudarle. Intentamos que reconozcan en nosotros un Ayuntamiento concienciado y con voluntad de aportar lo que esté a nuestra disposición para facilitar la vida de dichos enfermos. Que aunque sabemos que no es una enfermedad muy visible, pero sí que dificulta el día a día de los enfermos, de los familiares y de los que, al fin y al cabo, conviven en el día a día con las personas celíacas. Lo que sí le digo es que pongo a su disposición a este concejal, al personal de la Concejalía, también para que la asociación o aquellos particulares linareses, etc., quieran dirigirse a la Concejalía, que sepan que estamos siempre a su disposición, y por eso hacemos este ofrecimiento, que es el mismo que hemos hecho con muchas otras asociaciones, que es el mismo que realizamos día a día con muchas otras asociaciones, con los que la Concejalía trabaja, colabora y ayuda en lo que podemos a lo largo del año. En este caso, son los enfermos celíacos y sus familiares, que sepan que en Linares, como he dicho antes, es un equipo de gobierno sensibilizado y que, evidentemente, está siempre dispuesto a todo lo que nos propongan y los que tengan interés en realizar sus propias actividades en Linares. Pero sí, señor Elba, como creo que también se lo dije al acabar la comisión, si realmente queremos iniciar el camino de esta asociación comunista al equipo de gobierno en su exposición de motivos, si realmente lo que respecta a una asociación de salud, como le corresponde a la Concejalía de Salud, por ejemplo, en este tiempo que llevamos con la moción, y usted, que tiene el contacto, pues le podría haber, o bien dado mi número de teléfono, o a mí el suyo, de ellos, como ya ha hecho usted en otras ocasiones y lo sabe. Y sabe que de esa fórmula hemos conseguido hacer lo que la gente nos proponía, que hemos conseguido hacerlo bien, que hace un éxito, y creo que los beneficios, los que se puede agregar, en este caso, de dicha asociación, pues son mejores. Le podemos ofrecer lo mismo, las mismas condiciones, las mismas oportunidades que tiene el resto de las asociaciones de salud en la ciudad de Linares, como las subvenciones, la ayuda para la celebración de congreso, de jornada, la utilización de los espacios públicos, colaboración en campaña, promoción de actividades, el trabajo que viene realizando la Concejalía de Salud con las asociaciones, y evidentemente, pues esto ya se podría haber hecho. Seguro que así hubiésemos ayudado a la asociación. Y como usted ya se lo ha dicho, si es que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y entonces lo que le pido es que para estas cosas, señor Alvaro, vuelva usted a su línea anterior, como sabe, lo hemos conseguido las cosas, lo hemos hecho bien, y la gente se le contenta tanto con su trabajo como con el mío. Y creo que al final eso es lo que buscamos, que la gente pueda desarrollar su actividad en la ciudad. Así que, como le insisto, que se ajusta a lo aprobado, a lo consensuado en comisión, y con lo que respecta a los acuerdos, pues tendrá nuestro apoyo. Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes, público que asiste. Bueno, yo quería contestar al hilo de mi compañero Rafael Sanped, del concejal de Salud y Consumo. Me llama la atención que, después de un año de legislatura, en el que cada mes hay una Comisión de Turismo y Comercio, no se haya llevado para nada ninguna proposición por parte del equipo del Partido de Ciudadanos, y que se trae aquí, en este minuto, ante las cámaras, y no se tenga en cuenta lo que hablaba la señora Cruz, y creo que también hablaba el señor Brie. Primero, el trabajo realizado, en este sentido, por esta concejalía. No se ha contado con los interlocutores, la Cámara de Comercio de Industria, la Asociación de Comerciantes, que tiene un apartado específico, una sección de hostelería, y, como decía el señor Brie, con los restauradores, que son los más afectados. Y tampoco se ha visto la viabilidad de la medida número dos, de la que habla del turismo. Bueno, ustedes hablan en la posición de motivo de que el sector turismo, comercio y gastronomía deben tener unos criterios de calidad. Hablan del tema de la accesibilidad como un reclamo turístico, que, por cierto, señor Vela, aprovecho para argumentarle que, efectivamente, estas medidas sí estarían encuadradas en el turismo accesible o turismo inclusivo, porque hay una población la que no puede acceder a un servicio de forma igualitaria a los demás. Por lo tanto, y estamos hablando de turistas, se puede denominar un cuadra en el concepto de turismo accesible. Le hablaba, señor Herbás, del trabajo realizado. Desde este equipo de gobierno, desde el año 2007, hay una labor incansable en implantar la accesibilidad universal en este municipio. Ya hay un plan de accesibilidad municipal en el que casi un millón de euros se han invertido en instalaciones, edificios, mobiliarios, en todo lo que tiene que ver en el transporte. De hecho, desde el 2009 ya éramos un ejemplo a nivel europeo en el tema del transporte accesible. Y cómo se ha trabajado transversalmente entre las distintas concejalías para llegar a la concejalía de turismo y tener una estrategia turística que se denomina Linares Turismo para Todos, que ya se llevó a Fitur en el año 2012. Todas esas actuaciones que se han hecho, que podían rellenar cientos de plenos en materia de accesibilidad, han tenido un reconocimiento, ya lo se ha dado a nivel provincial, con los premios del turismo en esta materia, a nivel nacional, con los premios Reina Sofía y a nivel europeo, porque estamos dentro de la red de destinos de excelencia turística. Y yo hablaba de que yo tenía que explicarles aquí, si me hubieran, que son muy accesibles, me lo hubieran comentado, pues no tendría que decir el desconocimiento que tienen ustedes en esta materia, porque, le comento que desde el año 2014, tenemos dos guías de accesibilidad, una que se hizo en el 2012 y otra en el 2014. Puedo viajar a Linares, guía de turismo accesible. Esta guía se editó en el año 2014, en junio, ya en el segundo aniversario, en la que de forma descriptiva se habla de todos los recursos, ya sea de monumentos, museos, todo patrimonio, y también de los servicios orientados al turismo accesible. Todo ello, cada uno de estos recursos se habla en materia de accesibilidad física, accesibilidad visual, auditiva, y en el apartado de restaurante ya hay una reseña con los trastornos alimenticios, en los que se expone si hay un menú adaptado para este tipo de intolerancia, no solamente el tema del gluten, sino todas las alergias, como comentaba el señor, que son casi más peligrosas que el tema del gluten. Si los establecimientos tienen un menú, si no lo tienen, hay algunos, porque si se les avisa lo pueden preparar, otros no lo tienen específicos, pero se pueden elaborar en el momento. Por lo tanto, ya hay un trabajo concienciado en las necesidades de este tipo de trastornos. Pero es que desde hace dos años, también ha hablado del tema de la calidad, se ha implantado el sistema de calidad turística en destino, que sabe que somos ya de destino calidad turística, y en el que estamos trabajando con empresas, con instituciones, para formar en materia de calidad. En este momento del apartado de restauración se trabaja con la Cámara de Comercio y la Asociación de Comercio, para adaptar las cartas de los restaurantes y de los bares, no solamente a este tipo de trastorno alimenticio, sino a los alérgenos. Además, a través de formas de… porque entendemos que la normativa que obliga a que estén adaptadas ese tipo de las cartas de todos los restaurantes y bares, es una forma de ayudar a los restauradores para que adapten sus cartas. Y ahí está incluido lo que estaba usted comentando. Yo, ha hablado usted del punto 2, el primero, y al hilo lo que decía el señor Vela, me parece un poco serio hablar de este tema y mezclar lo que es una marca turística con algo más relacionado con la salud. Le explico. porque usted habla de que todos estos restaurantes tendrían que disponer de todas las garantías sanitarias y nutricionales y lo que me preocupa es lo que comentaba el señor Vela, que hablamos de que para conseguir estos objetivos se pone en marcha un programa de seguimiento y control in situ de los establecimientos de restauración que se comprometan a seguir estos menús. Yo, sinceramente, ¿usted cree que podremos ser responsables de controlar toda la cadena desde que se compra un producto sin gluten hasta que se sirven en el plato y que no hay una contaminación cruzada de este tipo de alimentos? Lo comentaba la señora Cruz, ¿no? Es que no es tan sencillo, no es una marca si la tapa está más elaborada, si hay una experiencia mejor o peor gastronómica. Estamos hablando de cosas que dependen de la salud y en pocos casos, en algunos casos, hasta la pérdida de vida. Estamos hablando de una cosa muy seria. Hablaba en otros puntos del tema de elaborar la guía. Ya ve que hay un trabajo hecho en este sentido que se puede complementar con alguna de las medidas que usted dice. Pero instar al Gobierno, por ejemplo, a promocionar el turismo sin gluten en la feria de Fitur es que ya lo llevamos haciendo desde el 2012, desde el 2014, Linares tiene, además de su mostrador específico de Linares, ha tenido el mostrador de accesibilidad de toda la provincia como el único destino de la provincia con una guía sensibilizada, una guía para personas con algún tipo de... con distintas capacidades, en este sentido, y además es que tenemos unos paquetes turísticos a la carta, o sea, comercializados a través de una agencia receptiva de Linares. Si una persona tiene un problema de este tipo, igual que sea una accesibilidad física de cualquier de otro grado, se le hace el viaje a la carta, se le prepara la carta. Por lo tanto, yo creo que deberíamos dejar este punto sobre la mesa, trabajar, por supuesto, como comentaban, e incorporar a la asociación, a PCEJA, con todos los agentes que les he comentado en los que ya se está trabajando y, sinceramente, yo creo que en el tema de accesibilidad no hay que apuntarse tanto. Yo creo que es un tema de compromiso social de este ayuntamiento y, por supuesto, un tema de igualdad de oportunidades, así es que hizo a que trabajemos donde hay que trabajar, no solo en las comisiones, sino en el trabajo diario, en la formación, en todas las sesiones de trabajo que tenemos desde la Concejalía de Turismo y Comercio. Señor Elvá, tiene la palabra por ciudadano. Nosotros somos conscientes de la complejidad que estas medidas pueden tener los hosteleros, pero también queremos recordar que no se le obliga a nadie, ni se le obliga a ningún restaurante a que acometa estas medidas. Simplemente, lo que nos gustaría es que le dieramos una cierta ventaja ya que acometen esas medidas porque tuvieron ciertas visibilizaciones de su comercio. Y en cuanto a la medida que usted propone, no parece correcta. La podemos incluir dentro de la moción sin ningún tipo de problema. No parece correcta. En cuanto a la señora Cruz, usted propone también involucrar a restos de asociaciones. Estamos también totalmente de acuerdo y no tenemos ningún tipo de problema para que complemente la moción que hemos presentado. Le agradecemos a los dos grupos como a todo el Pleno su apoyo. Y en cuanto al señor Vela, usted habla de dos cosas. En un lado habla del turismo. Vamos a ver. La medida que nosotros proponemos para el turismo no es hacer un turismo específicamente para gente sin gluten. Simplemente, hemos expuesto todo el trabajo que se ha establecido desde la Concejalía de Turismo en los últimos años y nos gustaría que se complementara con el distintivo que se incluye. Simplemente eso, que se complemente. No es hacer un turismo específicamente para personas celiacas. Simplemente que se complemente. Creo que tampoco cuesta mucho trabajo. Y creo que no hemos sabido explicar en la exposición de motivos en cuanto al distintivo que se incluye. Este distintivo no lo da el ayuntamiento ni lo controla el ayuntamiento. Este distintivo lo controla la asociación provincial y lo controla la asociación provincial. Nosotros simplemente lo que queremos es que se visibilice y que el ayuntamiento ayude a visibilizar ese distintivo. Nosotros no, evidentemente este ayuntamiento no puede ir restaurante por restaurante controlando aparte no es nuestra competencia. Y en cuanto a ambos concejales, al de salud y la concejala de turismo, voy a empezar por el de salud. Usted sabe que la historia de esta moción ha traído cola. Usted sabe perfectamente que esta moción venía para mayo y esta ha sido la tercera vez que la moción voy a presentar. La primera vez, usted sabe que se echó para atrás por un punto donde instábamos a los servicios sociales a que tuvieran en cuenta que miembros de alguna familia en riesgo de exclusión social fuera celíaco, simplemente que se tuviera en cuenta, no establecimos nada más y se ve que el patronato tiene que emitir un informe muy complejo porque llevamos ya tres meses y todavía no tenemos conocimiento de ese informe. Pero debe ser muy complejo. Entiendo que debe ser muy complejo. Pero por otro lado, la segunda vez, pues sinceramente me sorprendió porque nosotros presentamos una moción al Pleno y nos la derivan a la Comisión. Bueno, no sé si es normal o no es normal, pero bueno, el caso es que nos la derivan a la Comisión. Y en la Comisión, en la Comisión hablamos de... Sí, estuvimos hablando, pero no se estableció ningún dictamen. Ni se ha elevado ningún dictamen de esa... No se ha elevado el Pleno. Yo no sé quién tiene que elevar un dictamen, entiendo, no sé quién tiene que elevar el dictamen de esa Comisión al Pleno, debe ser usted. En cualquier caso, creo que el apoyo institucional creo que el apoyo institucional debe ser desde el Pleno, no desde una comisión. Si, por esa misma regla de tres, entiendo que todas las comisiones, todas las comisiones pueden ser... O sea, perdón, todas las mociones pueden ser dictamen de comisión. Todas. Claro, nosotros presentamos lo que ustedes presentan, todas. Entiendo que como apoyo institucional, pues creo que el Pleno, ya que es un colectivo bastante olvidado, creo que por lo menos que el Pleno vote una moción a favor no creo que tenga ningún tipo de problema. En cuanto al intercambio de número de teléfono, pues mire usted, nosotros no tenemos ningún tipo de problema de hacer de mediadores ni de ponerle a ustedes en contacto con la asociación. No hay ningún tipo de problema. Se tendrán que poner ustedes... No, no, yo no tengo... Usted me pide el número, yo se lo doy, encantado. Sí, 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 sabemos que lo hemos hecho antes, pero que no tenemos ningún tipo de problema. También le recuerdo una cosa, cuando nosotros nos reunimos con esta asociación, no había concejal de salud, no estaba usted. Y ya no recuerdo porque como hace ya tanto tiempo no recuerdo si la primera vez que lo metimos ya era usted conceja de salud. Tampoco lo recuerdo, sinceramente. Pero que si hay que mediar no tenemos ningún tipo de problema, ya lo sabe. Y en cuanto a la señora Selfa, nosotros, vamos a ver, le digo lo mismo más o menos lo mismo que le hemos dicho al señor Vela. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés en hacer un turismo específicamente para la persona celíaca. Simplemente complementar un poco todas las actividades que se hacen de turismo. Es más, creo que las posiciones de motivo que hemos alabado del trabajo que se ha hecho desde el Consejo de Turismo simplemente sería complementar un poquito las actividades que aquí se hacen. En cuanto al sello, también le digo lo mismo que al señor Vela. Nosotros no controlamos, no estamos acá. Si se le, no estamos al equipo de gobierno ni al este ayuntamiento a que controle, simplemente a que dé promoción y visibilidad a los establecimientos que tengan este tipo de distintivos. Esto lo controla la propia asociación porque es una iniciativa de la asociación. Y el único interés que tenía era el de hacerlo visible porque usted sabe que la normativa tal y como viene, viene, le dan a usted la carta de restaurante y en letras pequeñitas le dicen los alérganos. Algunos, incluso algunos, ya los más expuestos incluso con dibujitos, pero poco más. Es decir, creemos que es mucho más visible para cualquier persona de productividad que tenga esta enfermedad tener simplemente un cartel con el distintivo que esta asociación promociona y que creemos desde nuestro punto de vista que es positivo. En cuanto a lo que establece dejar sobre la... Nosotros podemos estar a favor de dejar el último punto sobre la mesa, ¿vale? El instalar al equipo de gobierno a promocionar el turismo sin gluten en las ferias donde se presenta, como puede ser escritur. Ahí podemos estar de acuerdo en dejarlo sobre la mesa, ¿vale? Si quiere lo podemos dar en convención. Pero sí, lo único que intentamos nosotros es que tenga cierta visibilidad. Usted habla de una guía que se hace una reseña, vale, pues se hace una reseña. Nosotros lo que queremos es que se promocione un poquito más. Simplemente eso. Y nada más, simplemente, bueno, volver a repetir nuestro agradecimiento al apoyo de esta mujer. Es que se me ha olvidado comentar antes. A lo mejor en el corte y pega de otra... en otra ciudad de Heinz sin gluten yo creo que está muy linares y que... No, sé que es una asociación provincial, pero que dentro de la marca, yo creo, o sea, para que esté más incluido en nuestra guía y que lo podamos de alguna forma asociar a nuestro servicio de restauración y a nuestro destino, me parece que tendría que ser linares sin gluten. ¿Cómo? No, la asociación es provincial, se lo sé, se lo conozco, si conozco hasta el disentivo, lo he visto en Jaén, capital, pero que entiendo que a men de que se pueda promocionar como provincialmente, no tengo ningún problema, pero que creo que debería llamarse linares sin gluten porque estamos en linares y que, por supuesto, yo no tengo ningún problema en adaptar, añadir. ¿Ustedes quieren de alguna forma segregar los restauradores que tengan este tipo? Bueno, pues se añaden dos hojas más a la guía y se ponen aparte, que yo al fin y al cabo entiendo que no debería hacerse así, pero bueno, no me importa hacerlo aparte, pero por supuesto con esa marca de linares sin gluten. En cuanto a la denominación de Jaén sin gluten, nosotros estamos de acuerdo que sea linares sin gluten. El problema es que si el distintivo que se hace al primer provincial de Jaén sin gluten y esta asociación es la que tiene que controlar y darle promoción a ese distintivo. Si no se puede hacer un convenio con ellos, que el distintivo linares sea linares, pero en caso de que sea iniciativa propia nuestra, ya debemos ser nosotros quienes tengamos que controlarlo y eso ya entra dentro de la parte inviable, entiendo como ayuntamiento. Si se llega a un acuerdo con ellos, como pondremos en contacto a esta asociación con el concejal de salud, pues intentaremos que la denominación sea linares sin gluten. Estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué es el final sin gluten? En definitiva, cambiamos la moción que el final sin gluten. Creemos que eso sí se puede modificar en la comisión correspondiente y una vez que sea pongamos en contacto con la asociación, si no tanto bien. Si es que podemos incluir instar llegar a llegar a un acuerdo con la asociación para que se denomine linares sin gluten. Y todos contentos. Pero el fondo del asunto es el mismo. De cualquier manera, mira, nosotros vamos a apoyar como grupo también la moción por la buena intencionalidad. Pero es que en estas cosas hay que mirar primero las competencias municipales para esa supervisión de los establecimientos, para el control, no sé qué, las competencias de las otras administraciones, todas esas cosas hay que trabajárselas más, es lo único que yo les digo, que la buena intencionalidad vale, eso es lo que votamos, pero mire usted lo que pasa de lo que queda suelto, que había en comisión, había unos debates en comisión y mire usted lo que le está diciendo el concejal, que hay cosas que ya están habladas. De verdad que es que si la buena intencionalidad vale, pero ahora ¿cómo lo resolvemos? Lo dejamos así un tanto ambiguo el asunto, ¿eh? Se queda muy ambiguo el asunto, sí, 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 se queda tan ambiguo porque no viene trabajado, no viene cerrado las cosas ni vienen planificadas, hasta donde nosotros podemos llegar, estupendo, pero como municipio, pero es que aquí hay unas competencias de salud que van más allá de estas fronteras locales, como ustedes saben, y esas cosas pues hay que verlas con anterioridad, si quieren podemos seguir aquí diciendo si le ponemos Molinares Includo, porque es lógico que nosotros queramos particularizar eso, y más si va ahí en una guía local, y todas esas cuestiones que están sueltas, y esto no es nada más que el indicador, la evidencia de que no vienen las cosas como tienen que venir, no me hagan que les tenga que decir otra vez lo mismo, a ver, sencillamente, es que esto no son recetas, vamos, oye, y vamos a juntarnos y vais, no, a ver cómo vamos, pero juntos, desde la ESA, pero si al final lo que queremos es sacar las cosas en el Pleno, cuando ven ustedes que toda la reta y la de las cosas que están que están vistas en comisión hay acuerdos, ¿por qué se hacen la parte de control las proposiciones? Pues para cuestiones que tenían que haber estado ahí, aquí, que es que el foro corporativo, el Pleno es para lo que es, de acuerdo, y lo otro es para asuntos meramente políticos, proposiciones políticas, no de otra índole, y si vienen de otra índole, que vengan trabajadas y racionalizadas, no se puede venir aquí a recetar y ahora nos juntamos y vais, como la siguiente suya, y ahora tendremos que decir otra vez lo mismo y se la vamos a votar a favor, porque tenemos que buena la intención, pero que lo que se traiga aquí que se traiga trabajado si no pasa por la comisión, cerraíto, y trabajamos con rigor, porque si no, pues no estamos a la altura de las circunstancias y es un pleno resolutivo y una parte de cuestiones políticas y las otras que son las cuestiones de gestión que tienen que pasar por comisión y que no pasarían a estos dimes y diretes ahora mismo si todo eso se estuviese hablado sencillamente y lo ha dicho el concejal, lo ha relatado la comisión, que tendrá que venir con el acta de la comisión para eso y estará ahí el acta. Si le vamos a votar que sí, que no hay ningún problema, pero trabájanselo, trabájanselo y no dejen tantos cabos sueltos, porque es que entonces luego no sabemos la competencia municipal hasta donde llega, la salud y consumo del ayuntamiento llega hasta donde llega y aquí estamos hablando de establecimientos que ojalá y todo el mundo se acogiera a eso, pero ¿eso cómo se hace? Que una cosa es la intencionalidad y otra cosa es luego cómo se hace. El qué, ya lo sabemos. Y ahora, ¿cómo se hace? Hasta el último cabo suelto, ¿cómo se amarra? Para que las cosas que se dicen luego se puedan materializar, si no queda todo en aguas barrajas luego, sencillamente, y la vamos a votar por supuesto que sí, pero mire usted lo que estamos asistiendo aquí, no hay otra cuestión. Señor Elba, no sé si no me he explicado bien, en cuanto a la supervisión que usted ha dicho, no entra el ayuntamiento en la supervisión de esto, es la asociación quien promociona ese distintivo y es que escucha un distintivo, un sello, un no sé qué, no somos competentes, señor Elba. Es asociación la que crea, promociona el distintivo y la que lo controla, simplemente, nosotros darle cierta publicidad, simplemente. Eso no está puesto en la moción ni mucho menos, pues claro, como nosotros ¿cómo vamos a comprometernos como institución a determinadas cuestiones? No podemos, hasta que no se hablara y hubiera una coordinación y un diálogo previo con la instancia de salud autonómica, a ver hasta dónde podemos llegar y dónde puede llegar ellos. Pero precisamente eso es lo que le estoy diciendo. Porque no podemos llegar a favor. Y se lo vamos a votar a favor. Yo se lo agradezco, pero precisamente por eso, porque no podemos llegar a ahí, le estoy diciendo que no. Que más elabora hay que hacer las cosas, más trabajar, es lo único que les pedimos. Te lo pido yo, por favor, ruego que le hago. Señor Velo. Sí, una cosita muy breve, a ver, si dice que lo pueden hacer la asociación y que no hay ningún problema, entonces yo creo que queda claro, vamos, tampoco. Y luego, me he oído otra vez por ahí lo del minuto cuando las cámaras y he oído otra vez que no se trabaja, en este caso es otro partido de la oposición, nos ha pasado a nosotros muchas veces, yo creo que tampoco vamos a entrar en valoraciones de la actividad política de los grupos y la moción que se cree correcta se vota a favor si no en contra y yo creo que también deberíamos controlar un poquito más las intervenciones porque es que han respondido ustedes tres concejales del grupo socialista, entonces creo, creo que para votar, para terminar votando a favor, pues también es un poco reiterar y yo no sé si hace falta dejar claro que los demás no trabajan y que los demás no hacen nada cuando no creo que sea así pero que yo no la veo una moción vacua y sin ningún tipo de sentido que puede ser que haya habido ahí ese tipo de inconveniente pues ya se ha aclarado y ya está pero aquí trabajamos todos no solo usted muchas gracias pero si no se ha dicho que trabajen o no trabajen señor Vela volvemos a decirle lo mismo que sí que se lo voy a decir que se elaboran más las cosas y se trabaja más eso las mociones se lo digo abiertamente porque esto no puede quedarse en la ambigüedad y aquí vale va aprobamos y ya está y luego a ver qué pasa y luego vendrían y dirían ¿por qué no se ha hecho esto que se aprobó en el pleno? es que esto exige un rigor y como es natural hay un equipo de gobierno que ustedes dicen una serie de cuestiones que tendrá que contestar el equipo de gobierno en el área que corresponda no le estamos diciendo que no traigan las mociones que no justifica cualquier moción por traer dos una vez al pleno al mes que como hay todo un mes que se las trabajen un poco más si lo quiere así bien y si no pues así se lo digo porque además es algo que es que objetivo porque si no mire usted lo que pasa aquí es que yo me baso en lo que está pasando aquí en este pleno y en otro sencillamente que cada uno hagamos el nuestro porque ustedes pueden recriminar el nuestro pues nosotros le tenemos que decir lo mismo que se lo elaboren más se le ocurren un poquito más las cosas es que no es quedar bien una vez al mes trayendo dos mociones sean las que sean aunque luego no hayan pasado ni por ni por secretaría y luego haya que dejarlas porque no son viables miren ustedes pero si es que son evidencias que han pasado en este pleno si es que me remito a lo que está pasando que no estoy inventando nada que es lo que está pasando y ahora viene otra moción donde se nos dicta que hagamos una feria del comi de no sé qué ya está bien espero que diga usted cómo no qué es que la gestión municipal hay que decir el qué y luego cómo cuándo con qué porque es que veréis hasta los de los aseos habéis planteado o habéis planteado lo que valen los aseos y mantener los aseos de eso no ha hablado nadie vamos a ver ahora cómo funciona sistema de funcionamiento y cuánto valen y del presupuesto y de qué partida presupuestaria hay que sacarlo y qué cómo se mantiene y todas esas cuestiones a las alegrías de corazón venga que todo eso está muy bien pero si eso se habrá porque ahora habrá que hablarlo en comisión y ahora hay precios desde 50.000 hasta 14.000 euros en cada cosa y habrá que verla pero se ve antes y tomamos una decisión y ya está y con el protagonismo de quien lleve la iniciativa que no pasa nada pero queremos saber cuando traigan algo el qué el cómo el cuánto y cómo se hace de qué manera y la viabilidad de eso porque para recetas ya están los médicos para recetas ya están los médicos sencillamente es lo único que pedimos ustedes pueden supervisarnos a nosotros recriminarnos criticarnos corregirnos lo que quieran porque de hecho lo hacen pues lo único que estamos diciéndoles es que si van a hacer eso que además de decir qué se hace que digan cómo de dónde los sacamos y cómo se materializa y dónde se materializa y con quién se hace nada más si son cuestiones simples que les pido por el rigor lógico de la gestión municipal nada más no lo digo ni lo digo como alcalde simplemente no lo digo ni como partido político para que no se produzcan pues estos debates que al final quieras convertir esto en esto pero tendrán que aceptar que les digamos todo lo que no nos parece bien de sus mociones porque ustedes desde luego en sus exposiciones de motivo dicen lo que les parece pues entenderán que a nosotros no nos parezca o es que al equipo de gobierno hay que darle leña a toda la que se amere y luego quedamos aquí venimos una vez al pleno traemos nuestras dos mociones que son 10 son 12 24 al año o 25 y que se sepa que hemos hecho eso pero si es que un mes da para mucho más que traer dos mociones de estas con toda la gente en unos grupos hay menos gente en otros hay más gente pero eso cuestión de la representatividad que se adquiere y si se lo digo que quiero saber como yo como gestor responsable gestor eso que aprobamos aquí además que es y cuánto vale y cómo se hace y de qué manera lo vamos a poner de manifiesto si no armamos un guirigay político en el que confundimos a la gente y al final lo que impera es la autoría de la iniciativa de no, no esto que lo hemos propuesto nosotros es que no es quien para ni quien más valor tiene es quien mejor se lo trabaja quien atá todos los cabos y dice exactamente esto, esto, esto y de verdad que no me va a dar la esperanza en reconocerla que tenga que reconocerle los méritos sencillamente nada más porque es que en fin alguna palabra más señor Trujillo tiene la palabra por ciudadano señor Carre lo ha hecho usted hoy y lo hace usted con mucha frecuencia en los plenos los grupos políticos traemos las mociones que consideramos oportunas que se adaptan a la forma en tiempo y forma y cuando alguna no era correcta el secretario general la ha dejado y se ha echado pata y ya está si viene es porque se pueden traer y no las traemos para quedar bien ustedes son los que aprovechan cualquier moción para dar un meeting fiesta y además muy largo y además muy de lo mismo y además buscando el enfrentamiento Ciudadanos no ha entrado nunca en ningún debate jamás ha censurado al equipo de gobierno en un pleno porque nunca ha tenido ninguna moción tampoco el equipo de gobierno se sobredimensiona la función de las comisiones este concejal este que está aquí lleva sin hacer ni una comisión porque no se le ha citado en todo el mes de julio en todo el mes de julio si se ha ha hecho alguna comisión a la que yo formo parte que son la mitad de las que se hacen en el ayuntamiento se han hecho de incógnito porque a mí no me han citado pues el equipo de gobierno es el que tiene que hacer las comisiones que se establecen para que podamos acordar es que no hay comisiones en este ayuntamiento es que no hay actividad de las comisiones le estoy diciendo señor secretario déjenle hablar señor secretario haga usted el favor de decir ¿a cuántas comisiones se ha citado a Juan Carlos Trujillo concejal de Ciudadanos durante el mes de julio? ¿dice usted? ¿quiere decirse que a las comisiones informativas es para tratar los temas porque ustedes no tienen mayoría se acuerdan se hacen se estudian y se estudian cuando van los temas y en la mayoría de las comisiones funcionan y nos ponemos de acuerdo y no hay que traer nada aquí vienen los dictámenes hechos eso es la mayoría de lo que ocurre ahora luego hay otros temas que no van a comisión por lo que sea porque se te ocurre porque hay un matiz y se puede traer al pleno en tiempo y forma y se trae entonces yo le ruego que no nos diga más que hay que trabajar las más que no trabajamos que es para un par minuto de gloria si a usted no le parece lo que traemos diga usted usted no es tontina la moción votamos en contra y ya está nos ahorramos esto porque usted es verdad que aprovechan cualquier moción para dedicarnos una hora de mítines una hora de mítines y casi nunca en el tema de la moción yo era un grupo que le quería hacer al final pero es que ya es verdad que llevamos siete horas aquí y no tenía casi sentido estar en el pleno pero me siento sinceramente que usted me falta el respeto a mí ya presto bien usted puede interpretar lo que le parezca de todas formas como usted ha dicho en algún pleno anterior vienen los jueves que le pagan por eso lo ha dicho usted en un pleno anterior que vienen los jueves a las comisiones es verdad que en julio había gente de vacaciones y lo mismo no había esa pues mire usted es que no le ha tocado ese jueves que viene usted pero que se lo vuelvo a decir y si usted lo interpreta como falta de respeto que esto hay que trabajárselo más y me da igual que diga usted falta de respeto que hay que trabajárselo más lo que se propone a la oposición a la oposición y lo mismo que usted habla y dice lo que quiere decir ahora si no le gusta lo que le responden pues tiene usted un problema porque respeto no tiene nada que ver con los corporativos que se me acaban de votar de los proponentes que puede venir a ayudar para ayudar a la hostelería con los respetos y nada para facilitar este bueno Izquierda Unida ha admitido también una enmienda en posse de Izquierda Unida con respecto a incorporar también a la asociación que no la ha podido del punto 2e ese último punto el que nosotros proponemos dejar sobre la mesa el 2e entonces la propuesta que plantea de retirar el punto 2 solamente queda en el punto 2e ¿no? luego el cambio de Linares sin gluten dejar sin gluten por Linares sin gluten ¿no? bien esto es lo que les decía para muestra un botón voto a favor de la propuesta 17 moción del grupo municipal de ciudadanos relativa a salón del cómic y manga en Linares muchas gracias la juventud promoviendo el ocio alternativo incentivar la economía local e incluso convertirse en una atracción turística desde ciudadanos proponemos una celebración de unas jornadas provinciales del cómic y del manga con estas jornadas podemos conseguir diferentes objetivos desde aflorar el talento local y provincial y atraer al mundo del cómic y el manga para que se den oportunidades de trabajo a los mejores artistas para ello se celebrarán encuentros entre editoriales y artistas donde se podrán exponer su obra e incluso hacer de Linares un referente cultural en la provincia el mundo del cómic está en plena actualidad y su influencia queda reflejada en innumerables sectores de esta sociedad por lo que su aplicación profesional va más allá de la mera creación tradicional en formato TVO los congresos exposiciones y mesas redondas en torno al mundo del cómic atraen cada vez a mayor público como por ejemplo tenemos el Salón Internacional del Cómic de Barcelona que acoge a más de 106.000 visitantes o al Salón Internacional del Cómic de Granada Sevilla, Zaragoza, etc. El cómic y el manga mueven sectores profesionales muy amplios tales como la industria editorial del cómic estudio de publicidad gráfica medios de información impresos producciones audiovisuales como ilustración de conceptos y storyboards industria textil videojuegos ocio alternativo cine sector publicitario o sector educativo las jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de moverse profesionalmente en una industria muy amplia y esto puede dar pie a la creación de nuevas empresas y que éstas colaboren con la jornada del cómic y del manga para ello podremos contar con artistas editoriales y empresas extranjeras que generan más expectación debemos conseguir que dichas jornadas se convierten en un encuentro anual de artistas fans y simpatizantes del cómic y del manga llegando así a un nivel de interés turístico nacional igual a las ciudades donde se celebran con éxito y relevancia estos festivales y salones tan célebres con gran afluencia de público tomando como referencia a ciudades en las que se conmemora esta jornada desde hace años y décadas podemos desarrollar una actividad teniendo muy en cuenta las particularidades de nuestra tierra su historia y lo que convierta al evento en un acontecimiento único para ello podremos contar y hacer partícipes artistas, profesionales y asociaciones colectivas de la ciudad cuya colaboración dará mayor fuerza y repercusión al evento contamos también con la inminente apertura de la escuela del cómic e ilustraciones linares donde este acontecimiento ayudará a nuestra ciudad que artistas y aficionados se interesen más por el salón del cómic y del manga conociendo de cerca este arte y las posibilidades de futuro que ofrece en el plano laboral en consecuencia Ciudadanos propone los siguientes acuerdos del pleno instar a la concejalía de turismo cultura y juventud del ayuntamiento de linares a trabajar en la realización anualmente del salón del cómic y manga en linares instar a dicha concejalía a involucrar a las distintas asociaciones colectivas y artistas locales para asesorar y participar en la configuración del evento y por último instar a dicha concejalía a celebrar las primeras jornadas del salón del cómic en el próximo año 2017 muchas gracias Nosotros consideramos que es una buena idea traer el turismo a linares de esta manera tan original además si implicamos a la ciudadanía con este tipo de eventos donde se van a mover recursos servicios y demás que generen riqueza creemos que está bien y si además descubren en este tipo de eventos que hay una vocación o una salida laboral pues mejor que mejor nosotros la aprobamos Muchas gracias señora Cruz Nosotros también vamos a apoyar esta propuesta porque nos parece interesante todo lo que sea promocional desde el punto de vista cultural educativo turístico comercial alinares por ello nos parece interesante lo que sí quería explicarle un poco es que no sé si han pensado que ponen aquí en uno de los puntos de unirse con las asociaciones creo que habría que tener en cuenta a CIL a la Cámara de Comercio con ideas de como ponen ustedes que luego a través de establecimientos se pueda fomentar un poco este tipo de festival salón creo que es poco conocido porque realmente el comi americano el comi europeo japonés es poco conocido y una manera de darlo a conocer a través de esta propuesta de salón festival entonces por lo tanto nosotros estamos de acuerdo creo que sí que falta todavía y bueno ya nos hemos reunido otras veces con quien puede un poco explicar cómo el presupuesto cómo organizarlo en qué fechas podrían ser pero bajo nuestro punto de vista estamos estamos de acuerdo en que se celebre muchas gracias señora verja por el partido social ya tarde empezamos temprano pero ya son tarde bueno pues la moción presentada por ciudadanos al grupo municipal nos parece una moción interesante de hecho nos parece tan interesante como que nosotros desde la concejalía de juventud en mi caso en el caso de nuestro área ya hemos empezado a trabajar el tema del comi en la programación del verano joven en 2016 llevamos una actividad que se celebrará el día 29 y 30 de julio viernes y sábado que es una feria del comi y de los juegos de los juegos en esa línea nosotros desde el ayuntamiento de Linares queremos seguir fomentando esta industria y este ámbito cultural porque entendemos también que tiene un público interesante que puede atraer pues mucha participación y que para nosotros para el área de juventud para el área de turismo para el área de cultura pues queremos fomentarse ¿cuál es el problema que nosotros le demos a esta moción? pues uno fundamentalmente que es que no sabemos cuánto dinero nos va a costar nosotros lo que a mí me gustaría es trabajarlo en una comisión yo no quiero reincidir en el tema pero sí que creo que es un trabajo que sí que podemos hacer en la comisión y yo invito a que sea la comisión de juventud trabajar cuál es el nivel al que queremos llegar con esto ¿por qué? porque hemos hablado de salones del cómic muy importantes como el salón de Barcelona o el de Granada yo he estado en el de Granada por ejemplo sé la repercusión que tiene el salón del cómic del manga de Granada y he estado incluso asesorando me por ver un poco hacia dónde cuánto cuesta este tipo de actividades y el salón de Granada pues en torno está a unos 280.000 euros son inversiones muy muy potentes por eso yo lo que creo que es importante que antes de lanzarnos a decir que sí a una propuesta que no tiene un anexo de una memoria económica que no tiene un estudio profundo de qué repercusión también qué repercusión en cuanto a participación va a tener yo me gustaría que el día 29 y el 30 pues tuviese mucha participación y que de ahí sacáramos la conclusión de que es necesario este salón pero claro sin esos datos no podemos pedir sin tener una información que es necesaria y no podemos desde mi punto de vista de intrudente lanzarnos a aprobar aquí una actividad que no sabemos realmente pues todo el coste que puede tener por eso yo lo que le invito a Ciudadanos y al señor Herbal concretamente que él participa en las comisiones de juventud es que lo traiga a la comisión de juventud que nosotros lo vamos a estudiar desde allí que vamos a estudiar cuánto económicamente puede costar y también qué repercusión puede tener pero uno de los puntos de la moción señor Herbal es quizá dicha concejalía a celebrar la primera jornada del salón de Comi y el manga en el próximo año me parece eso me parece un poco intrudente en ese sentido porque creo que requiere un trabajo de fondo y que nos podemos aquí comprometernos con algo que no se ha trabajado que no se ha trabajado que no se ha hecho un estudio profundo de salud yo otro por bajar un poco el tono anterior como no era mi intención pero que algunas veces se pierde la paciencia aquí vamos a ver este equipo de gobierno no tiene mayoría no tiene mayoría y desde el pleno se le encomientan trabajos si la mayoría de la corporación le parece que el equipo de gobierno intente hacer el salón del manga pues luego se estudia en la comisión y se busca los dineros entonces el pleno sí que puede encomendarle a ustedes que hagan trabajo tareas ustedes tienen que ejecutarlas pero el pleno es el que está por encima del equipo de gobierno también entonces por eso viene la idea instar instar al equipo de gobierno instar a la concejalía instar ahora se lleva a comisión se estudia si se puede hacer se hace y si no pues no se hace y no se le recriminará si no se puede hacer finalmente por lo que sea pero son ideas que hay que explorar y entonces el pleno sí que le da idea al equipo de gobierno el equipo de gobierno no tiene por qué tener todas las ideas del mundo no tiene por qué tenerlas esa es la intención de estas mociones que vienen aquí por lo menos desde Ciudadanos porque entiende que ustedes no tienen mayoría absoluta y entonces le damos ideas y si convencemos a otros grupos pues las encomiendas son más serias ese es el objetivo que tiene esto señor Alcarte nada más que eso que finalmente también aprobamos aquí en su día hacer un debate del estado del municipio que se dará un repaso a los temas y se podrá explicar lo que ha podido hacer lo que no por qué etcétera etcétera y ese es un poco el objetivo siempre constructivo siempre constructivo así que seguiremos teniendo ideas y le encomendaremos trabajo y luego esto tendrá que ir a comisión a estudiarse porque aquí no se metaliza nada instar 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 pues luego lo veremos en comisión se acordará y el instame de la comisión vendrá aquí lo aprobará el pleno entonces se hará si se puede hacer y si no pues mala suerte ese es todo el objetivo que tiene una aclaración a lo que ha dicho yo si quiere usted le decimos al secretario que diga para qué sirven las comisiones informativas y para qué sirven los plenos la comisión de gobierno y los plenos es que eso es una interpretación que usted hace la comisión informativa es para eso no el pleno pero bueno porque es que es muy fácil quedar bien en un pleno y sin decir cuánto vale solamente que se vea esto usted lo ha dicho echarnos trabajo vamos trabajar y luego luego vemos lo que sea no 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 que esto se empieza en la comisión porque si no usted está siendo desleal con la sociedad porque está generando una expectativa que luego no se va a cumplir y sobre todo con las exposiciones de motivos que pueda haber y una cosa es la buena intencionalidad y otra cosa es lo que se puede hacer luego porque luego está el interventor que es el que dice esto tiene consignación presupuestaria porque por ideas y encomendas de trabajo a mí se me ocurren mil cosas todos los días que me gustaría poder hacer en esta ciudad pero la comisión informativa es para eso y luego pues se recoge aquí a propuesta en la comisión informativa de este tema del partido tal ya está y tiene su notoriedad si la van a tener pero lo que no se puede llegar a un pleno que es lo único que le decimos y sin ningún ánimo de conflicto que para eso están las comisiones que son informativas que se lean ustedes el ROF leanse ustedes para qué sirven los órganos de este ayuntamiento y además están en la comisión de gobierno todos los partidos además que no en todos lados ocurre quiero decir que que las cosas hay que sugerirlas donde donde se sugieren pero no para suscitar aquí un debate que al final es de comisión y que luego además el interventor va a decir bueno pero y esto con qué se financia es que no queremos hacer una feria aquí del comi y del manga y de mil cosas más queremos hacerlas pero cuánto cuesta y cómo se hace y de dónde se saca eso es lo único que les decimos y eso es lo que pedimos esa coherencia ese rigor básico nada más que no estamos ni diciéndoles ni recriminándoles nada sino simplemente que esa no es la dinámica de un ayuntamiento que es que en política a veces se confunden las cosas y no es el pleno aquí no venga venimos aquí quedamos bien y ya está no verá usted por eso les digo que hay que elaborarlo más mire usted eso lo vamos a sacar de la partida tal que gastamos mucho y lo ponemos en otra partida para hacer esto y ustedes se comprometen a eso también cuando lo hagan y lleven la propuesta a la comisión y luego la traen al pleno pero lleven a la comisión lleven a la comisión donde se ve la posibilidad la viabilidad o no y sobre todo la económica que es que saben ustedes lo que pasa es que si no es que anchas castillas pues yo quiero hacer mil cosas mil podríamos hacer mil a todos los que hay aquí incluidos ustedes como es natural pues se les ocurren mil cosas pero vamos a adaptarnos a la dinámica que hay en un ayuntamiento porque es que si no pues esto es un conflicto permanente porque es muy fácil queda bien y lo del minuto de gloria pues que claro es que las cámaras que me parece muy bien pero que hay formas de justificar el trabajo también de la misma manera y siguiendo el orden metodológico y el rigor de la corporación vamos de los órganos de participación municipales sencillamente si no es otra cosa lo que decimos ni más ni menos porque les decimos sí queremos hacerla pero tenemos que votarle que no pues otras cosas ¿de dónde vamos a sacar la partida económica lo que cueste eso? ¿de dónde lo sacamos? porque eso no es las ideas las puede dar todo el mundo pero díganos cómo lo hacemos y todos sabemos las dificultades que hay en la gestión económica y todas esas cuestiones es lo único que les decimos con toda humildad de verdad que se los decimos con toda humildad para que esto no se convierta en lo que estamos viendo nada más ni más ni menos cómo vamos a coartarle su derecho a traer lo que quieran aquí ya pero también tenemos nosotros derecho a decir que bien que usted lo trae pero vamos a juntarnos y vais os encomiendo trabajo pero si no es trabajo si el trabajo además no nos preocupa si es de dónde sacar para poder hacer esas cosas que a nosotros también se nos ocurren esas y 10.000 certámenes más nada más pero en virtud de la de los recursos que tenemos y en virtud de las posibilidades que tiene este ayuntamiento que es lo único que yo les pido coherencia en ese sentido ni más ni menos traigan ustedes lo que quieran nosotros también tendremos que decir lo que estimamos oportuno y eso de verdad que no hay ninguna falta de respeto derecho a la réplica ni más ni menos hay que victimizarse señora Laura como que nos llamemos por los nombres muchas veces yo me siento incómoda hablando de la gente siempre te acuerdas del nombre en un momento del apellido bueno yo reiterar un poco el mensaje que trasladaba el alcalde de que también nosotros somos los responsables también a la hora de dar explicaciones de si una cosa no puede salir adelante porque económicamente no es viable quien da la cara al final es perdón quien da la cara al final es el partido que está en el gobierno entonces por eso nosotros queremos ser prudentes en ese sentido y yo le invito a que lo trabajemos en comisión de hecho comentándolo con la concejala de cultura yo creo que con la de turismo también y que no habría ningún problema podemos hacer una comisión a tres donde estemos las tres concejalías las tres áreas y podamos ver la viabilidad real pero sí que decirles que sí cuando todavía no sabemos muy bien el coste económico y la repercusión que eso puede tener pues no consideramos que estén agradecer el apoyo a priori de la moción presentada decirle bueno a la señora del Olmo que evidentemente en el punto segundo cuando hablamos de asociaciones evidentemente como no puede ser de otra manera CIL y Cámara de Comercio están incluidas por supuesto y en cuanto a señora Berja o Laura como quiera el punto tercero si te fijas pone a partir del 2017 no especificamos bueno hubiéramos puesto quizás otoño del 2017 lo de poner 2017 es por eso mismo para que si estudie la la dote presupuestaria que debe tener ese salón y se presupueste dentro de la partida del presupuesto del 2017 por eso pusimos 2017 o sea va con toda la intención va con toda esa intención evidentemente hay que verlo cuánto sería presupuestariamente cuánto habría que dotarlo de dónde habría que retraerlo etcétera etcétera para estos presupuestos los veíamos inviables con lo cual para los del 2017 bueno pues se podría se podría hacer el estudio nosotros evidentemente además si usted ve los acuerdos es instar a que se inicie el estudio y en que se inicie bueno la manera de cómo lo podemos cómo lo podemos hacer hacerlo de una magnitud como el de Granada de buenas primeras pues entendemos que no que es difícil pero hacer algo medianamente decente para que a lo largo de los años se pueda ir ampliando pues esa esa es la intención que tenemos simplemente eso y agradecer y repito agradecer el apoyo como uno de los problemas que parece que presenta el presupuesto pues también podemos instar tenemos aquí a la diputación provincial de Jaén a que también colabore con este posible festival salón y decir también que es verdad que a veces no lo hago con ningún ánimo de hacer daño es que a veces presentamos propuestas a las diferentes comisiones y pasan meses y meses y meses y esas propuestas no se llevan a las comisiones entonces muchas veces no tenemos más remedio que traerla a pleno muchas gracias no es a pleno no han pasado por comisión se hace rueda de prensa y luego van a donde se adoptan los acuerdos y si se adopta un acuerdo de algo que luego no se puede hacer eso es una irresponsabilidad por los 25 que estamos aquí sencillamente luego como recae en el tipo de gobierno y en cuanto a la diputación pues claro le pedimos a la diputación y a todo el mundo le pedimos para todo si eso es así incluso ustedes de donde las instancias administrativas que es de su partido pues también le solicitamos lo mismo que es lo que pueden decirle en cualquier momento a los demás pero es que eso ya está manido solo un segundo que las propuestas que yo le digo que algunas se han llevado a comisiones no se han visto todavía en comisiones simplemente por eso gracias yo creo que no pero en fin mire usted si es que tendríamos que saber cuál pero bueno y no digo que alguna no habría pero la inmensa mayoría no es así porque estas propuestas que traen ustedes estas proposiciones a los plenos no las han pasado por comisión que no las han pasado que es que se puede demostrar sencillamente bien ¿vato a favor de la propuesta? ¿vato a en contra? bien pasamos a los ruegos ¿algún ruego? ¿alguna pregunta? Porcilu señor Brice gracias señor alcalde hoy solo le traigo un ruego y es en relación a la moción que trajimos hace unos meses sobre la biblioteca municipal mire Linares tiene una población de 60.000 habitantes casi nosotros entendimos que era razonable que se ampliara el horario de la biblioteca por lo menos que se ampliara la parte de sala de estudio es decir la hora de apertura del edificio no de que se sirva el servicio de biblioteca no solamente que se haya alguien ahí para que se pueda entrar y estar allí estudiando bien hemos visto que se ha vuelto a aplicar el horario de verano aunque esa moción que trajimos se aprobó por unanimidad se ha vuelto a aplicar el mismo horario de verano que veníamos denunciando que son 4 horas de apertura al día mire yo he mirado en Úbeda en mitad de población y tienen un horario que es más del doble son 10 horas de apertura en verano que además se aumentan en 2 cuando son época de exámenes supongo que ahora en septiembre pero es que además he mirado en poblaciones con mucho menor con mucho menor habitante en el caso de Alcaudete es que también tienen una biblioteca que abre más horas que la nuestra Alcaudete tiene 10.000 habitantes señor alcalde abren de mañana y de tarde y su horario reducido es de casi el doble que el nuestro entonces simplemente que por favor se ejecute el acuerdo que se trajo a pleno aquí en este pleno se ha versado ese es mi ruego solamente un comentario se ha versado sobre cómo hacer las cosas y yo estoy de acuerdo con usted en que hay que especificar exactamente el cómo y aunque no lo traía preparado yo le puedo decir que efectivamente esto pasa por un aumento de personal y más por una circunstancia que se va a dar ahora y que ese aumento de personal es posible y que la figura se llama funcionario interino y que lo que hay que hacer es incluirlo en la relación en esa oferta de empleo que tiene que generar el equipo de gobierno solamente decirle eso que se puede hacer que por favor si es posible ya no llegamos pero que para el año que viene si es posible especialmente en los meses de pico de exámenes que por favor se tenga en cuenta la moción que como digo tuvo el respaldo de todo el pleno muchas gracias bien restaremos por escrito los motivos de por qué no se ha podido llevar ese acuerdo muchas gracias señor alcalde señor de Sá gracias señor alcalde un ruego el palacio de Linares en Madrid últimamente está redistribuyéndose el nombre y ya sobre todo la gente joven lo conoce más por la casa de américa que el palacio de Linares rogarle que cuál podría ser la vía para que desde el equipo de gobierno se tomen las acciones las actuaciones relacionadas vinculadas a cómo ponernos en contacto con este ayuntamiento para que de alguna manera no pierda la identidad o sea el nombre del palacio de Linares porque ya la gente mayor sí pero los más jóvenes yo ya he hecho la prueba pues con gente que ha hablado incluso con taxistas y ya todo el mundo lo conoce por casa de américa entonces es muy importante que no no pierda ese nombre que vincula ese gran edificio señorial a esta ciudad muchas gracias señor Moya gracias señor alcalde yo creo que lo tenemos muy fácil es el edificio el palacio de Linares la casa de américa es un edificio que es del estado pertenece al estado yo creo que lo mejor es que se pueda fomentar la casa de américa pertenece es una pertenece al estado es un edificio que se hizo que se rehabilitó en el año precisamente en el año 92 para con motivo de la expo y bueno pues tiene es como la embajada de todos los países y medioamericanos pero depende del estado yo creo que sería lo mejor conveniente ponernos en contacto o a través de usted como diputada que a lo mejor lo tiene más fácil desde Madrid el que esté allí de todas formas el escudo no lo podrán cambiar y bueno a lo mejor puede usted a través de usted nos puede poner en contacto con quien dirige esa institución para que podamos hablar con ellos a ver que podríamos que podríamos hacer desde aquí desde Linares la verdad que poco podemos hacer posiblemente allí en Madrid se pueda pueda ser mejor muchas gracias señor alcalde de cualquier forma no quita para que nos dirijamos a la instancia que administra y gestiona ese edificio o ese ente y como como poco que pongan una placa diciendo que el palacio de los marqueses de Linares que en realidad disculpe señor alcalde sobre todo en las vías turísticas donde aparece ya casa de América si quiere en el próximo pleno cuando lo vea le traigo como verá que ya ha desaparecido palacio de Linares ¿vale? de acuerdo bien se levanta las señor Moya señor Hidalgo relación a la moción que ha presentado el Partido Popular sobre el control cumplimiento y seguimiento que se aprueba no se rechaza no se retira para su estudio en comisión pues rogarle señor alcalde que dé las instrucciones tanto al secretario general para que informa en ita su informe a la mayor brevedad posible y al concejal en este caso el señor Moya que preside la comisión de gobernación y régimen interior para que en la próxima una vez elaborado ese informe se incluya en el orden del día de la próxima comisión ordinaria la modificación del reglamento por la dimisión del artículo 9 es un primer ruego un segundo ruego también relacionado con ese reglamento que regula las mociones municipales recordarle al señor alcalde y si no que lo modifiquemos en esa comisión sería el ruego que se aprobó hace escasamente cuatro años este reglamento en el año 2013 en abril del 2013 por esta corporación municipal en esta exposición de motivo dos frases como medida necesaria se aprueba el reglamento para la ordenación de la actividad del pleno se ha fijado el concepto de moción y el contenido de iniciativas por sesión me lo sé ya de memoria porque estoy buscando el artículo en el que diga cómo se hace una moción qué contenido tiene que tener la moción si tiene que tener un expediente del interventor un expediente o un informe del secretario se limita el reglamento a decir que una moción es una propuesta de acuerdo formulada por cualquier miembro de la corporación y se limita a establecer como límites que no se podrán presentar más de dos mociones por grupos políticos que aquella moción que haya sido rechazada no se podrá presentar hasta pasado un año que se incorporarán al orden del día por orden de representatividad de los concejales y punto pelota bueno una última y es que no se podrán presentar mociones que en ese momento se estén tramitando como expedientes administrativos por tanto si en este caso una moción pues que versa sobre los celíacos no hay ningún expediente administrativo por poner un ejemplo que esté regulando el tema de los celíacos pues podemos traer la moción como competente ningún artículo de este reglamento dice si tiene que traer un informe del secretario general del interventor ni nada de nada le sugiero lo ruego que si quiere que se haga así y le pongamos más límites a la libertad de expresión o a la libertad de estos concejales de llevar a cabo su labor política como oposición pues que lleve a esa misma comisión más limitaciones para las mociones gracias no veo el ruego pero usted cree que le limitamos su libertad de expresión aquí de verdad o cree que le limitamos su libertad de expresión después de lo que acaba de decir me refiero a la actividad política de presentar mociones en primer lugar yo no creo que le tenga que decir a la persona que usted ha dicho que le dé las instrucciones que le está escuchando señor secretario ¿le ha escuchado usted a la edil? bien pues ya no tengo yo que darle instrucciones ¿no? señor secretario bien ya se la ha dado ella bien pero que una cosa es ese reglamento y otra cosa es el ROF se le ha olvidado usted el ROF y el ROF dice el contenido no el número de sesiones ni esas cuestiones así es que no lo desvirtúes el ROF le hace el ROF también y aprendeselo de memoria verás para lo que es una comisión informativa y para lo que es un pleno es lo único un ruego que yo también le hago a usted léase eso y no dígalo solamente lo que le interesa el ROF a ver que dice el ROF el reglamento el otro reglamento el que lo abarca todo ¿no? señor el señor tiene la palabra gracias señor alcalde al hilo de lo que decía también la señora Hidalgo verá yo creo que se está desvirtuando muchísimo la parte de la de las mociones yo llevo aquí ya 15 años y la verdad que el guirigay que tenemos actualmente con las mociones yo no lo he visto nunca y es un guirigay yo estoy seguro que si nos preguntamos a cada uno de los 25 concejales que estamos aquí que es lo que hemos votado al final que es lo que se ha quitado que se ha puesto que se ha adherido a la moción de Ciudadanos posiblemente tengamos 24 cosas diferentes de cada uno de nosotros creo que no es normal creo que no es normal y además no es bueno no es bueno porque además estamos elevando mucho la acritud entre grupos entre unos grupos y otros y como se trata también de instar y de mandarnos deberes yo creo que no no deberíamos de mandarnos deberes pero bueno ya que estamos en eso en instarnos y mandarnos deberes yo si no voy a mandar deberes me voy a mandar deberes también a mí y al resto de las personas de los corporativos que están en la Junta de Gobierno Local para hacer primero que nos dé unas clases exhaustivas que creo que no hacen falta por parte del secretario de lo que son mociones cómo se tienen que traer cómo se tienen que tratar para que ninguno nos podamos nos podamos equivocar que creo que en esto hay mucho equivoco y por otro lado también hacernos un planteamiento real de cómo tienen que ser las mociones sin atentar contra la libertad de nadie sin atentar contra la libertad de nadie que creo que no se ha hecho hasta ahora otra cosa es que el secretario como federatario público pues muchas veces nos llame la atención porque no no se puede traer cualquier cosa verá usted sabe usted ha sido concejal de este ayuntamiento ha sido incluso miembro del equipo de gobierno y sabe que un acuerdo plenario es la máxima orden que tiene una corporación municipal por encima de un acuerdo plenario no hay nada entonces tenemos que ser también muy cautos con lo que con lo que estamos aprobando muy cautos y muchas veces tenemos todos y todas ligereza a la hora de aprobar determinadas cosas yo por eso y puesto que este va a ser que llevamos solamente un año de este periodo corporativo y este va a ser el último pleno que vamos a tener hasta el mes de septiembre pues de aquí a septiembre nos vamos a poner los deberes de en septiembre lo primero que vamos a traer y vamos a tener muy claro es como tienen que ser las mociones como las tenemos que tratar y que es lo que tenemos que hacer para no porque es que nos quedan todavía tres años y al paso que vamos vamos al paso que vamos esto va a acabar con el tema de las mociones muy mal muy mal porque al final nos desvirtuamos todos y todas así que yo por eso nos vamos a mandar los deberes de que aquí señor secretario de aquí a septiembre vamos primero a hacer un cursillo intensivo a los portamoses y miembros de la junta de gobierno local de cómo tienen que ser las mociones que yo creo que se nos ha olvidado a todos y a todas y después tener bueno pues una una directriz básica que cumplamos todos muchas gracias señor alcalde este minuto de gloria ni haya demagogia ni partidismo ni medalla yo creo que la virgen de Linarejo me conformo le ruego al señor alcalde que le ponga su concejal pertinente para el tema no sé si es gobernación o deporte para que el anexo de Linarejo se le llame francarle y sea una propuesta de toda la corporación ¿eh? le ruego que le hago he estado previsto pero señor San Pedro me parece bien estoy de acuerdo todo ya el tema yo desde el primer día lo he estado hablando con la familia y con quien representa a los compañeros en el club y en la familia hemos hablado del tema lo que hemos llegado a concesuar que esto hemos hablado con ello y pedido adecuado que relajásemos la situación y efectivamente desde el equipamiento se llevará también el siguiente comisión con el otro tema que hemos tenido parecido y desde luego que entre todos haremos un homenaje del equipamiento a un personaje tan importante en el deporte de la ciudad porque como en cada pleno parece que sale siempre el mismo tema de la asistencia a las comisiones y la asistencia a las comisiones yo le quiero recordar una cosa yo no vivo del ayuntamiento yo vivo de mi trabajo y le dedico al ayuntamiento todo el tiempo que puedo y cuando se formó esta corporación pregunté qué día estaban previstas las comisiones informativas para yo adaptar mi horario al ayuntamiento y así lo hice se me dijo que era el jueves yo dejé el libre el jueves para poder asistir a todas las comisiones pero no porque yo lo impuse es porque era el día que había era el acuerdo que había había una programación y un calendario de horario cada vez que se sacan las comisiones del jueves que era el día que estaba establecido que yo no lo establecí a mí unas veces puedo venir otras veces no puedo venir entonces no es que yo venga ese día nada más yo por la tarde estoy disponible todas las tardes los fines de semana enteros pero por la mañana solamente la del jueves y puedo venir algún otro día entonces le ruego que no me lo recuerde usted porque sabe usted que yo soy una persona muy cumplidora lo sabe usted perfectamente y yo me he adaptado a lo que había lo que ruego y ya lo he dicho varias veces que por favor pues que se haga un calendario para que en el jueves entren todas las comisiones posibles si alguna vez hay que hacer una historia diaria pues se hace fuerte no hay ningún problema ya veremos la forma de venir pero lo que no puede ser es que lo extraordinario sea que se hagan los jueves porque los que queremos venir no podemos entonces yo le ruego pues que se cumpla el acuerdo que había y al que los demás no nos aderimos es lo único que quería decirle por favor que no diga usted más a los planos que parece que no queremos venir es que nosotros no estamos liberados yo no estoy liberado no lo he dicho anteriormente de madurar las proposiciones como usted sabe pues por eso le decía es que esto un pleno es una vez al mes es que una vez al mes el pleno es una vez al mes salvo si hay algún extraordinario las cámaras están aquí cuando están es lo único que yo digo pero si eso es una realidad que no podemos obviar a nadie me parece muy bien en cuanto a eso pues es fácil se ponen las comisiones por la tarde porque si hay que cambiar alguna comisión por razones que sea porque cae un jueves que es fiesta por no sé qué por cualquier motivo o una urgencia o un tema que hay que verse antes de la comisión de gobierno pues ponganlas ustedes pónganse de acuerdo y las ponen pónganlas por la tarde que no que no tiene por qué no haber comisiones por la tarde y ya las reparten en virtud de como ustedes puedan y en virtud de las ocupaciones profesionales de cada edil ni más ni menos bien se levanta la sesión y ya las reparten y entonces bueno